¡Hola! ¡Opa ya, gente! Bueno, espérate, vamos a ver que funcione todo correctamente Ok Ok Funciona todo correcto ¿De silla? ¡Eh! ¡Avo! ¡Avo, este! ¡Avo, que comienza! ¿Qué pasa? Estaba deseando que sea este momento Mirad, chicos Os doy un abrazo y un beso grandísimo A todos los que estáis entrando al chat, que os lo pasáis muy bien Pero voy directo a jugar Porque es que no me aguanto más Llevo despierto toda la mañana y no he podido hacer nada de jugar Porque tenía que hacer el directo Así que ya quedé por culo a todos, tío Yo me voy a jugar, me voy a pegar un vicio buenísimo Quien me quiera acompañar está invitadísimo ¡Hala! Un abrazo, eh, Gameral Y el Romy Y espero que Debbie haya venido Porque sobre todo Debbie me dijo Yo salgo de la escuela a las dos y media Y yo, vale, debo Me espero hasta las dos y media para que salgas, ¿vale? Para que puedas ver el directo ¡Ya no me espero más! ¡Ya no me espero más! Vamos a jugar, vaya vicio No, 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 no El vicio se viene, chicos ¿Veis esto que pone aquí? Contenido descargable con un tic ¡El vicio! ¡Eh! Opa, ya No, no, estoy ya... No saludo a nadie, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Os quiero muchísimo con el corazón De verdad, no imagináis Pero no pienso ya hacer nada Solo viciar ¡Oh! ¡Quiero viciar! ¡Oh! No quiero nada más, de verdad O sea, mira a esa señora de ahí Mira a esa señora de ahí ¿Sabéis lo que significa? DLC Madaflacas Let's go ¿Será un robot? Porque tiene pinta también de robot, ¿eh? Yo no lo sé, me estoy inventando Pero digo que a lo mejor es también un robot Porque tiene estos del teracristal del terápago Y tiene la pompa muy bien diseñada Digo que Pienso que es más posible que sea un robot Que una persona por lo surrealista que parece ¿Me entiendes? Pero que bueno Por cierto, es curioso que Yo tengo el escarlata Pero ella va vestida como el púrpura, ¿no? O los pantalones simbolizan el escarlata Y la chaqueta el púrpura ¡No soy científico! Oye, ¿me podéis confirmar Si la chaqueta es igual en el púrpura? Que a quien sea del púrpura Porque me gustaría saberlo Si es que representa a los dos O es que tiene la chaqueta el púrpura Porque yo tengo la otra edición En fin, me da igual Vamos al vicio Es igual, ¿no? Vale Pues entonces va así Con los dos colores Oye, tú no serás Si tienes que serlo No cabe duda Muy bien, venga, sí Soy M Las dos respuestas siempre Game Free increíble, ¿verdad? Exactamente lo mismo Con las palabras cambiadas de sitio Es que es increíble Hay tanta posibilidad De decir diferentes cosas ¡Oh, Dios mío! Venga, vamos Ok ¿Quién es usted, señora? Preséntese Se fija lo primero En el orbe de Teracristal Empezamos bien Buenas, Maiku ¿De qué me sorprendo? A ver Si soy el niño prodigio Así me llaman en la academia El niño prodigio Pero no te voy a contar por qué Me llamo Brie Buen nombre, la verdad Buenas, Sirio ¿Qué pasa, crack? ¿Vamos de camping o qué? De campamento en septiembre, ¿eh? También te digo Sirio También te digo Has tenido todo el verano Sirio Disculpa Soy una de las docentes De la academia arándano Esta es del segundo DLC Ah, me traigo el melocotoncillo Para comerlo con vosotros Os invito Es una academia Que se encuentra en Teselia Remake de Teselia Confirmed Que no saludo Hombre, ya Que solo quiero viciar Déjame Déjame tranquilo Contra Loria La academia arándano Se encarga de la supervisión De los alumnos Que participan en el campamento Increíble O sea Esta señora Que no conozco de nada Viene y dice Que va a ser mi tutora Que allí también hay Tera cristales No me fastidie Brie No me fastidie ¿Qué significará eso? ¿Qué significará ese misterio? Buena Alex ¿Qué pasa crack? Quiero estudiar a fondo El foso de Paldea Eso suena muy mal Evry Seguro que en el segundo DLC Investigamos el foso ¿Le queréis investigar el foso? Lo ha dicho ella Sí Vosotros a lo vuestro Vosotros a lo vuestro Venga va 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 Amplíame la Pokédex Rey Amplíame la Pokédex Si te atreves Amplíame la entera Mira mi funda de IV Dime Janiel No me pidas que salude Es que no saludo Solo quiero viciar ¿Cómo estáis gente? Os mando abrazos y besos Muchos besos Grande Sirio Aumentándome la Pokédex Grande ¿Sabes lo que pasa? Que ya me he pasado Ante los Pokémon del Home Así que la Pokédex Igual ya se ha llenado Casi entera Mira encantador como cinio Está enamorado del robot Si es que es un robot No lo sé Es que se parece A la profesora Y al profesor A los dos juntos Venga va Que nos vamos Para el noroteo Gente Que nos vamos Para el noroteo Ah no Espérate Una cosa antes No No Espérate Las Pokédex ¿Dónde está? Quiero ver si se ha rellenado sola ¿Qué te he dicho tío? Se me ha rellenado ya un montón Con todos los Pokémon Que me he pasado del Home No veas eh Me encanta esto De que las Pokédex Se las rellenen también Con todos los Pokémon Que ya tenía Del juego base O sea la mayoría De los Pokémon Son ya que ya lo tienen Del juego base Tío increíble Oye está bonito ¿no? La imagen esa Está bonito Como mi pezoncito Vamos para allá Todo listo Briex Vamos para allá ya Hombre Voy a subirle el volumen Si lo escucháis muy fuerte Me decís Y lo subo más todavía El libro es Carlota No me suena El día del autor Es uno de mis antepasados No ya está El manuscrito No 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 Esto me huele muy mal eh Esta tía está loca Esta tía Te digo yo Mira 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 Un Pokémon Disco El que me agarra El malvadisco Terápagos ¿Ve? ¿Ve? En el área cero In de área cero Brother Tranquila Yo te llevo Yo voy ahí todos los días Sin permiso Nada más alto Con el Coraydon Te lo prometo Yo me subo para arriba Y salto Y caigo ahí Tengo la Shiny Paradox Dex Bien Anoroteo Si Gente Me había pegado un vicio Que flipáis eh ¿No me escucháis? ¿Me escucháis o no? ¡Ah! Si me escucháis No ¿Cómo que no me escucháis? Me había pegado un vicio hoy Te lo prometo eh El tesoro oculto Del área cero Llevaba esperando esto Casi un año De verdad Vamos a ver Que me parió Tío ¿El juego no se escucha? Se debería escuchar eh ¿No escucháis el juego? ¿En serio? ¿Cómo es Zeto Posible? Hay música Muy bonita eh Ah Espérate Lo deberíais escuchar eh Ah no Si estaba quitado Vale Ahora si lo deberíais escuchar Me decís si el volumen Está bien y eso ¿Vale? Ya me vais diciendo el volumen Y yo lo ajusto ¿Vale? Es que Muy bonita la música Que han añadido Que me veo horroroso Pero si me veo en HD ¿Cómo que me veo borroso? Si queréis que le baje Me decís ¿Vale? Todos me veis borroso A mí Yo me veo bien En la cam O sea Dentro de que soy feo La cam se ve en HD Vamos a darle un poco más de volumen Venga va Me duele todo el cuerpo Entre el viaje en avión Y luego el trecho en bus Se escucha borroso Mételo en arroz Gracias JRK Lo tendré en cuenta Pues no sé por qué me veis Hunter me ve Chicos En ajuste Tenéis una ruedecita Que pone Ver en 4K Pues dale ahí Hombre ya Que hay gente Que dice que me ven HD Eso es porque No lo tenéis activado Lo tenéis en 340 Ponedlo en 4K Hombre En Se ve en 5 dimensiones Dice Sunshine Estoy saliendo ahí De la pantalla Vamos este Bienvenidos a Noroteo Bueno Lo he exagerado Pero ponerlo a máxima resolución Míralos Llama Villa Versui Perfecto No me encuentro bien Ya está el Jaimito Tío Ay Se me ha mareado La criatura Es que no hay viaje En el que Jaimito No la lie Te lo juro Tío No hay viaje En el que no la lie Siempre ¿Se escucha el juego bien O no se escucha? Que hay gente diciendo Que no se escucha bien A que yo vaya a avisar Al encargado ¿No eres tú la tutora? Vale Pero luego que me paguen A mí, ¿eh? Yo voy Pero luego que me paguen A mí ¿Vale, chula? Oh Gente Primeros pasos En Noroteo Bienvenidos A la comarca En Noroteo ¡Eh! Mira ese bicho Por allí al fondo Mi impacible ciudad Bueno Ciudad Esto es todo campo Os voy a enseñar El camino Seguidme Es por aquí Muere Tengo un Raichu A Lola ¿Qué nivel tienen? 54 No, están bien criados ¿Eh? Dos Pokeballs Colmillo de Pochina Que eso será seguramente Para hacer las nuevas MT ¿Sabes? Más Pokeballs Vaya Zafre Muy bien No, no, no Si están bien criados Aquí los Pokemones A ver qué nivel tiene ese 57 ¡Oh! Y mira el Cutie ¡Ah! Mira el Cutie Fly Tío Qué bonito Qué bonito El rendimiento va igual En el DLC No lo han mejorado mucho Te ha llegado un Corfi Shiny ¿Te ha salido, Pablo? No fastidies Mira, no puedo Hacer casi nada todavía A ver si puedo subir Bueno Caramelo XS Lo que quería El Pochina Shiny Y luego la demos Shiny Hunt Está bueno No lo sé, Izan Acabo de empezarlo Chata, Debo Primero el Coraidon Grande, Pablo Que me lo agradecerá Sí, ya lo sé Lo del Ursa Luna Nah, no te preocupes Debo, ahora lo hacemos, ¿vale? ¿Eres un alumno de Paldea? Sí ¿Te gusta mi uniforme? Te lo doy Estoy hasta los soberanos huevos Del uniforme este, de verdad No me lo he podido quitar Ni un solo día Dame un kimono de esos Dame un kimono de esos Que yo me lo pongo Un combate Ah, por cierto Vamos a hacer un equipo Con los Pokémon de Noroteo ¿Vale? Nos lo vamos a intentar Pasar con ellos Pero veremos 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 qué tan posible Vea, combático entonces Pero no me saque algo De mucho nivel, ¿eh? Lo primero que quiero conseguir Es la manzana dorada ¿Alguien sabe dónde se consigue Para evolucionar Al Aplin? Venga, va, va, va El primer combate de Noroteo Let's go Corín Me parece bien Sí, sí, sí A morder cosas Uy, nivel 60 Me va a reventar, ¿eh? Voy a perder Que solo tengo estos dos Ay, Dios mío Solo tengo estos dos En el equipo, tío Menos mal One hit, ¿eh? Polcha Geist Me sirve Quiero verlo a Polcha Geist Ay ¡Vamos! Bien, Kiko Casi one hit, ¿eh? ¡No! ¡No la sombra, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mamá! Que solo llevo estos dos En el equipo Oye, no me seas, ¿eh? Que he venido solo Con dos Pokémon a propósito Y uno de ellos Está sin evolucionar ¡No! Me daría mucha vergüenza Perder el primer combate Ahí está Lo reviviré Revivir Máximo Revivir Máximo La manzana se va a morir Es que quiero evolucionarlo Lo primero O sea, lo primero que quiero hacer Es evolucionar a la manzana Para que podamos jugar con ella ahora No veas como tanquea, ¿eh? Increíble Impresionar Que se muera Da igual ¡Y así! No sé cuánto le voy a quitar Con un impresionar, ¿eh? La verdad Capaz que se recupera toda la vida Con el gigadrenado ahora, tío Impresionar Pam Vale, venga Poco a poco, ¿eh? Tú tranqui Poco a poco Ve abajo a la derecha Del todo del mapa En cuanto pueda montar a Coraidon Vale, ahí se compra Venga, perfecto Gracias, Debo Ahora mismo voy para allá Abajo a la derecha Todo del mapa Venga, va Lo primero que vamos a hacer Es evolucionar a la manzanita Que la tengo ya entrenada O sea Tiene los EV y todo ¿Sabes? ¿Te imaginas que ahora es más rápido que yo Y me mata? ¡No, por favor! ¡No, por favor! Es que este Raichu ¿Sabes por qué lo he metido en el equipo? Porque lo conseguí ayer justo Ayer estuve haciendo Shiny Hunt En el Pokémon Ultraluna Me tardé 4 horas Para que me saliera el Pichu Shiny Para evolucionarlo ¡Hola, Mati! Y ya, pues, me lo he pasado Y digo, bueno Pues lo estrenamos en Oroteo Joder, es que todavía le queda un Bulpix, tío Vamos a ver 90 90 Bueno Pues rayo No, sí, Kiko No, sí, sí Está bien Da igual No me fastidie No me mate, ¿eh? No creo Bien Sí, Kiko Vamos Vamos Sí, Gameral Nice Ya me he terminado el melocotón Así de fácil Es que está chulo, ¿eh? El Raichu Dalolo Está gracioso Hola, Name ¿Tú de qué vas? Está gracioso Quería conseguir también Al Grimmer de Alola Shiny Pero ya no me dio tiempo Ya Mucho es Venga, me da aprobado, ¿no? Muchas gracias, señora Que no conozco ¿Y el pelón? ¿Quién es ese? Señor pelón Hola Hola, Olita Mocito Soy el encargado De varias de las instalaciones Vale Vale, perfecto Eh, se estaban Sí, se estaban metiendo conmigo Sí Es que no sé Por qué se portan así La verdad No lo sé, señor O sea Están ya mayores, ¿no? Se portan muy mal La verdad Si me hacen algo más Te lo digo Se me ha puesto malo Un compañero Sí Están todos ahí en la parada Llevaré la medicina Por favor Sí, porque es que vamos El Jaimito No hay día Que no me la lie, tío Vamos Mira cómo corre Mira cómo corre Vale En cuanto pueda montar a Coraidon Me piro, eh Ahí estamos Grande No, aquí no Por favor Por favor Qué alegría daba Puse el botón LOR en la pantalla Para cambiar de un mapa A otro Vale Qué alegría da ver un mapa Diferente, tío Que estaba ya hasta las narices Del de Paldea Lo tenía tan visto, tío De verdad Vale, entonces ¿Dónde dice Debo? Supongo que aquí, ¿no? Aquí es donde dicen Que hay un puesto Para lo de la manzana Y todo eso Pues venga, vamos para allá Aunque lo tengo que revivir Ah, bueno, está en revivio ¡Vámonos, gente! Vámonos para allá Vámonos De viaje por Noroteos Senda Juana Muy bien Me encanta La senda Juana ¿Y ahí qué hay? Ahí he visto algo Píllalo Esto está lleno de Pokémon, ¿eh, chicos? Mira un Ralts A ver Rivera Confluencia Mira El Yasmus ¿Eso qué es? Ah Un de estos ¿Qué he pisado? Hay un Starly No los tengo vistos ni nada Ya los Starly, ¿eh? Dios mío No quiero saber nada de ellos Ya Entre El remake de Sino Y luego en el Leyenda Y luego también Te los ponen en el Escarlate y Púrpura Yo ya no quiero ver más Starly Perdona, de verdad, ¿eh? Es que no quiero Ah, luego vamos a Vamos a jugar online, ¿eh? Mira Mira Ducklet Ostras, qué bonito, tío Lo quiero Bienvenido al equipo Secreción de Poliwab O sea, caca de Poliwab Básicamente Qué bonito, tío Tengo que hacerle Shiny Hand Sí o sí, ¿eh? Tengo que hacerle Shiny Hand No sé cómo Pero se lo voy a hacer Ahora no, ¿eh? Primero vamos a evolucionar la manzana Y lo que iba a decir Es que luego jugaremos en online A lo de los Mochis ¿Habéis visto lo de los Mochis? Que hay como minijuegos De recolección No tengo ni idea de cómo funciona, ¿eh? Pero lo veremos Pues a eso vamos a A eso vamos a jugar Luego Y haremos probablemente también Shiny Hand No sé a cuánto nos dé tiempo Pero yo voy a viciar Vamos, como un cabrón, tío No voy a parar, ¿eh? Tenía muchísimas ganas de jugar Mira el Leabani, ¿no? Se llama O llevaba sin verlo 40.000 años Mira el Gurdur también El Gordor Muy bien Bueno, luego La evolución De la primera etapa Del suede Ese raro, como se llame ¿Y aquí qué hay? Bueno Hay que pillar todas las cositas Mira el Weeping Bell Qué gracioso, tío También le haremos a Shiny Hand Claro que sí No quiero verte, Starly Vamos a pillar todas las cositas Primero, ¿no? Ay, qué tan bonito ¿Cómo será su Shiny? Todavía no lo sé No me lo spoileéis, ¿eh? Que no sé cómo es su Shiny A ver Bomba Germen Vale, ah, mira Mira Ricas manzanas melosas Comprar una Ni tan mal Manzana melosa Muy bien Pues sabéis lo que pasa ahora Que vamos a evolucionar A esta manzanita Shiny Ahí está la manzana Aquí está Vamos a ver ¡Qué guay, tío! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Primer Pokémon de Nonoteo, chicos! ¡Oh! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito en Shiny, tío! ¡Me encanta! Os voy a contar una curiosidad Que conté el otro día en Discord Y nadie la sabía, tío Bueno, si habéis leído lo de la Pokédex Sí lo sabréis Pero es que esta manzana Está compuesta Por dos bichos dentro O sea Uno es el de los ojos Y el otro es el de la cola Son dos gusanos en una sola manzana Es como el Diglett Del Pokémon El Ductrio Pokémon que vienen dos por uno, ¿sabes? Como el Execute ¡Qué guay, tío! A ver qué tiene para aprender ¡Hala! ¡Hala! Pulso Dragón Venga, se viene ¿Qué más? Por eso aprendió doble golpe, de hecho A ver Bomba Caramelo Imprende el objetivo Con una explosión de su viscoso néctar Y lo carameliza Lo que hace que su velocidad se reduzca Tres turnos Vale Me sirve Tiene recuperación también Aprende recuperación O sea ¿Será que podemos hacer Stahl del asqueroso con este Pokémon? Lo veremos en el siguiente capítulo Pero yo creo que puede ser que sí, ¿eh? Porque aprendiendo recuperación A mí me suena a guarrería, ¿eh? A mí me suena a guarrería Vamos a ponerle también Mira, es que acoso está muy bien también, tío Es que acoso Es que acoso ¡Oh! Acoso puede hacer que sea un muy buen Pokémon de Stahl, ¿eh? Se lo voy a poner Se lo voy a poner Bueno, este puede fallar, tío Es lo malo que tiene Bomba Caramelo, ¿eh? Bueno, no le voy a poner todavía acoso ¿Sabes por qué? Eso para competitivo Ahora, para pasarnos la historia Lo llevo con Energy Bola y Bomba Caramelo ¿Bien? Que de modo como que estoy moventando la cosa No me sea ratón, ¿eh? Mira, lo he entrenado Full PS Defensa especial Y ataque especial Y un poquito de defensa ¿Vale? O sea, este debería aguantar bastante De hecho, mira su defensa Está muy bien 134 de defensa física 126 de especial Y 131 de... Es que está muy bien el Pokémon Es muy equilibrado Solo le fallan los tipos Que luego le cambiaremos el Tera Pero por todo lo demás Está súper bien Este Aria 2 Creo que tiene Shiny Lock ¿Vale? Pero luego lo confirmo Y ahora vamos a darle Unos caramelitos al Dripling Para que no esté tan flojillo Porque como Aquí los bichos tienen nivel 60 Vamos preparados ¡Buena, Harold! Vamos preparados para todo No os preocupéis Vamos preparadísimos Esto le doy unos caramelitos Y ya está ¿Con 5 será suficiente? ¡Oh! Se me ha pasado, tío Da igual Para que no nos maten, ¿verdad? Vale, a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Lo primero, guardar Las raids y los bots Están desactivados Por la actualización Por favor, chicos Leed Poké Novedades No puedo estar repitiéndolo Todo el día en el Discord Hay una sección Que se llama Poké Novedades Ahí voy poniendo Todo el día Todas las cosas ¿Vale? Por favor A ver Mira la enfermera Joy Esta ¡Escucha! ¡Ey! ¿Hay nuevos gestos? ¿O son los mismos? No, todavía no hay, ¿no? Nada, creo que son los mismos Luego vemos A ver ¿A dónde hay que ir? Vale Pues ahí Madre mía Ahora nos ponemos a capturar cosas Va a ser increíble, chicos Nos vamos a pasar súper bien Dicen que dura como mucho Cuatro horas Pero bueno Cuando le das vicio Pues durará más Si estás capturando todo Y haciendo shiny hunt Y eso ¡Olé! Vamos a ver Yo todo es para mí nuevo No sé nada de lo que hay Prácticamente Más allá de lo que se filtró Mira El chingling Una tarta de chingling Con zanahoria Esta es la zona común Para descansar y socializar A ver qué función tiene el sitio este No sé si tiene alguna función online O algo Vuestras habitaciones están ahí Ok Nos hace mucha ilusión estar aquí ¡Sí! ¡Qué ilusión! Venga, let's go ¡Qué hambre! En realidad No sé si seguir la historia O ponernos a capturar primero Yo creo que capturaremos ¿No? Primero Nos ponemos a capturar cosillas Si prisa no hay Puedo hacer lo que quiera Dice Vale El jaimito No para de liarla Tío Ya verá Bienvenido ¿Esto para qué sirve? Cuando accedes ¿Cómo? Ah ¡Oh! Puedo cambiar el tema del menú Vale Bueno No es algo increíble Pero Está bien ¿Aquí hay algo? No se puede hacer nada Aquí tampoco ¿Lo ha visto la tía esa ahí? Aquí no Mira el jaimito ahí Con la gorra No te volvamos a invitar A una incursión En tu vida ¿Eh? Pobrecillo tío Me ha dado esta pena Tan chiquitillo Ese chico no está en la universidad Ese chico no está en la academia Ni de broma Oye ¿No me decías que me dejabas salir? ¿No puedo salir? Que mentirosos son De verdad Me dice Puedes hacer lo que quieras Mentira No pues entonces vamos a dormir Haz lo que quieras Dentro de esta habitación Ay Dios ¿Qué pasa Eternatu? Ah vale Ahora lo hacemos Ojalá que nos salga algún chenisillo No ya empezamos con el picor Las alumnos de la academia arándano Nos van a acompañar ¿Y dónde están? Ah que son esos Estos son los fucking De la academia arándano Oh chiti Vienen a liarla Entonces estos también Luego van a salir En el segundo DLC Claro Ahora todo encaja Ahora todo tiene sentido Venga a ver ¿Cuál es la actividad? Orientación Formar pareja Y encontrar Tres carteles Repartidos por la comarca Vale Será lo del ogro Y eso Haceros una foto Con cada uno De los carteles Con el móvil O con la cámara Vale Entonces ahora supongo Que me dan el palo selfie Y eso ¿no? ¿En serio Ternatu? Yo me dormía A las dos de la mañana Anoche De la emoción No podía dormir Pero al final me dormí ¡Palo selfie! ¡Oh! Muy bien Perfecto Esto le hacía falta al juego ¿Eh? Pulsa el botón X Esto le hacía mucha falta Al juego De verdad Estoy muy feliz De que lo hayan metido Estoy muy feliz El encargado Te ha enseñado el gesto Pose súper molona Súper molona Ok Vosotros leéis rápido Yo leo muy rápido Si alguien quiere Que deje los textos Más tiempo Pues me lo decís Ya está Yo es que siempre hago Así Así hago ¡Qué guay está el DLC! Me voy Ok ¡Uf! ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Parlar? Parlar Sí Sí Si eres todo bondad Sí Sí Mi hermano Lleva obsesionado contigo Desde que nos vi A mí es que no me va eso Corín ¿Que se muere de ganas ¿De qué? Me va a obligar Mira qué cara me está poniendo Esta es la mencía 2.0 Venga va Buenas Poketors Vamos Let's go Anda Pero a ver qué me saca A ver qué me saca A ver qué me No me saque un orsaluna De esos zombies No me saque uno De esos ¿Te imaginas? Nada me sacaron Pochina Y ya Y poco más Es la mencía Forma regional Noroteo Mira se está comiendo Una pilo o qué Ah vale no Una Pokéball Siento Centret Ok Mira mi manzana Qué bonito es Te lo prometo Tío Es precioso Ofú Eso es muy español Eso no me creo Que sea de Noroteo Ni de la Academia Arándano Ni de Teseria Ni de nada NG Ah le tengo que cambiar El Tera luego Bueno ¿Qué quita más? NG bola Ok Wahi Wahi Si la música está muy alta Me decís Y la bajamos No hay problema Hostia Un Yasma Bueno Con zumbido Me puedo hacer pupa Pero le metemos Un pulso dragón Y yo creo que One hit también Pulso dragón Ahora mismo Karol Lo he evolucionado En directo Vale no No me quita nada Y conseguirlo Tenía el dribbling Ya Preparado Desde hace Semanas Lo conseguí En la bosquejada Me gusta mucho La manzana De lo prometo Es súper bonita Es la mejor De las tres De las tres evoluciones Es la mejor Me súper encanta Ahora vamos a empezar Con una capturación Bastante intensa Que hagamos La actividad Junto A ver El juego en sí No es que se vea mejor Sino que Han metido Nuevas texturas Hay más Hay árboles diferentes Hay más vegetación Hay nuevas Paredes Entonces Como hay más texturas Da la impresión De que se ve mejor Pero en realidad Es lo mismo O sea No tiene Un upgrade gráfico El DLC ¿Entiendes? No lo tiene Vale ahí se compran los objetos Ahora veremos Lo que venden Para los carteles A lo mejor sería empezar Por el que hay El parque De los compatrones Vale ¿Por qué tartamudeas? Me pone nervioso Soy una persona humana Como tú No es tan nervioso De estar a mi lado No pasa nada En serio Relájate Vale Vale Cas Vale Tranquilo Ay Dios Prefiero a Mencia Hay más variedad Eterna tú Hombre Si hay más variedad Es mejor Obviamente Claro tío Obviamente Sí La verdad que sí La verdad que sí Yes A ver ¿Qué vendes señora? Eh ¿Qué tal andamos? Estupendamente Sí 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 Calcetines Solo son calcetines Y guantes Tío Bueno Si hay algunos bonitos A ver si carga el personaje ¿Sabes? Oh Oye Están guapos A ver Oye Están guapos Están guapardos Me encantan Esos tío Me gustan mucho Esos eh Voy a ver si hay Algunos más Que me gusten Pero esos Están guapardos A ver Wow Esto está Es que me encanta El símbolo ese Pero me voy a quedar Con los negros Yo creo Me sirve Tío Han esperado A que salga Vamos a pagar Con punto de liga Han esperado A que salga el DLC Para meter ropa chula Ah Que hay que pagar Con efectivo No le sirven Los puntos de liga Bueno Vale Vale A ver Los calcetines Unos negros También A ver Es que el negro El negro me llama Bueno Eso de negro No tienes mucho Compañero A ver A ver rojo Lo que cambia Será el filillo Bueno Entonces igual Unos naranjas Para que me conjunten Con lo que llevo Aunque luego lo cambiaré ¿Sabes? No Negro Negro Vamos a pillar unos negros Venga va Me lo llevo puesto Luego me voy a cambiar La ropa En cuanto me dejen Porque han metido Han metido kimonos Bueno Espérate Vamos a ver Que más tiene De objetos Han metido kimonos Pero no sé Donde están Luego lo veremos A ver KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tiene un poco de todo ¿No? Nada muy interesante Es un batiburrillo Se ve que es la única tienda De noroteo A lo mejor Yo que sé Bueno Vamos a prepararnos Para hacer un poquito De la capturación ¿Vale? La captura Sao La caja 20 Vale La vamos a dejar El Dark Knight Lo dejamos también Aunque puedo meter otro No sé si tengo alguno Que no tenga Demasiado nivel Porque la mayoría Los tengo Ah mira El Dark Knight De hecho Lo tengo entrenado O sea que Está muy guapo El borde De los Pokémon Tío Me está encantando Esos detalles Se agradecen ¿Eh? A la vaya arriba El borde Está muy guapo Tío Me gustan esas cosas De verdad Vale El Shaimin También me sirve Le puedo cambiar La Gracidea La Gracidea Tío Ahora la conseguimos La Gracidea ¿Qué más? Vale Los demás No están entrenados En principio Así que Vamos a ir con esto Por ahora Bueno Pero tampoco Vamos a ir ahora Luego iremos ¿No? Por la Gracidea Que supongo Que estará en el Yo supongo Que estará en el Mercadillo ese Es que me gusta más La forma de Shaimin La otra ¿Sabes? La forma Cielo La forma esta No me gusta La que parece Un puerco spin De esos El Merizo No me gusta mucho La verdad Nunca me ha gustado Vale Tenemos a Spinarak Que este creo Que no me lo he pasado Efectivamente No me lo he pasado Así que Y el Wooper De Yoto Tío Le voy a hacer Un Shiny Hunt Que flipa Le voy a hacer Un Shiny Hunt Que flipa ¿Se morirá Con un Bomba Caramelo? No creo Tío Si tiene 60 de potencia Está caramelizado Fuya nociva Eso va a doler Bienvenido Wilmer Como Shiny Member Los Shiny Member A partir de mañana O de hoy Por la tarde Ya muy tarde Tendréis Raids de especias ocultas En el Discord Para conseguir 10 especias ocultas En una sola raid Y podéis hacer Todas las que queráis Tenéis los bots De intercambio Para cualquier cosa Que necesitéis Pokémon exclusivo Lo que sea Lo tenéis todo ahí ¿Vale? Ya pero a partir de luego Más tardecillo Ahora está todavía Actualizándose Vale pues ya tenemos Tenemos al Spinarak Luego haremos El círculo de este unión E intercambiamos Los exclusivos ¿Vale? Los que vayamos necesitando Que en realidad Creo que solo hay Como un par De Pokémon exclusivos ¿Eh? No me acuerdo cuál Pero eran muy pocos Mira el Puichena Mira el Puichena Vamos a meterlo En una bola No sé si pegarle Porque este capaz Que se muere Este capaz Que se muere Ah Lota de Isidot Pues puede ser Sí, puede ser Puede ser Creo que sí ¿Eh? Hola Miau Vale, otro más Esto va a ser rápido Es que en realidad No hay tanta cosa No hay mucha cosa Que capturar En realidad ¿Eh? Hay pero no es tanto Los que tengan que evolucionar Los vamos a dejar aquí Los iremos metiendo El Yasma Si me lo he pasado El Corphish No lo tengo Pero que acabaremos rápido Lo de capturar No creo que sea De verdad No creo que sea Tremendo El flotador Para el barro ¿Eh? No te manches No te ensucias Dripling No te ensucias ¿Vale? Es malo La Pokéball Sí Hasta la Pokéball Se ensucia, tío Pero él no ¡Ugh! Barro ¡Ugh! Dame el flotador Entrenador Vale Corphish Muy bien Ok Nice Esto se va Va a ser Algo extremadamente Rápido ¿Qué más hay por aquí? Venga Vamos El Cutiefly Lo quiero en Shiny Ostras Papi Acabo de ser consciente De lo que va a ser Conseguir esa mierda En Shiny En este instante Acabo de ser consciente Viendo el tamaño ese Ay, Dios mío Me acaban de dar ganas De matarme No sé si hacerle Shiny Hunter En el Ultraluna Igual acabo antes Igual acabo antes Haciéndole Shiny Hunter En el Ultraluna Te lo digo No quiero Es que jode mucho Porque entre que el juego No va todavía A 60 FPS Entre que los bichos Son así de pequeños Sí, soy andaluz Disco ¡Ah! Dios mío Bueno, ya veremos Cómo le hacemos Shiny Hunter A esa cosa Ya veremos Ya veremos Por ahora No quiero pensarlo Hay Meco ahí Pero sí A ese sí lo tengo Una Raid Ah, mira Si queréis Podemos hacerla, eh Afrontar en grupo Con código Las hacemos Y los vamos atrapando No hay problema Si queréis uniros Por el meme, eh Por capturar Y ir teniendo las boquetes Además, si alguien No tiene el DLC Metiéndose en esta Raid Puede conseguir el Pokémon Buenas, Mari Así que si alguien quiere Ahí lo tenéis Voy a cambiar Porque, claro Si es de tipo tierra Pero fuego Ninguno de los que tengo Ahora mismo en el equipo Va extremadamente bien Pero bueno Supongo que con dripling Tiene nivel 70 Yo creo que No creo que me lo mate Es neutro el fuego Contra él Por ser dragón Claro que sí, Mari ¿Alguien más quiere meterse O le doy? Lo que queráis, eh Vale, Sarden Grande Que me parece bien Que vayamos haciendo Las raids Que vayan saliendo, ¿no? Yo lo veo Venga, ahí está Coged lo que queráis Si es que ese bicho Tendrá nivel 40 Creo O sea, nivel Sí Nivel 40, ¿no? Las de 4 estrellas Da igual Vale, Mari Los iniciales de Sino No se capturan, ¿vale? Te dan un huevo Aleatorio Creo que aleatorio Sí Y de ese huevo Sale un inicial de Sino Vale A darle Primera raidecita Del DLC A ver Energy bola Que yo todavía No he llegado ahí, eh Si yo acabo de empezar El tambor No hace falta Ni siquiera Así que Pegarle Si es que es de 4 estrellas Chicos Es de 4 estrellas Se mueren instantáneamente Con que los mire Si la música está muy alta Insisto Decídmelo Para que la baje ¿Vale? Te acabas de quitar El tambor En toda tu cara Oh, jeep Oye, vuelve al meta El... La lámpara El... 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 ¿Cómo se llama? El... El chandelure Ese está bueno, eh El chandelure Está muy bueno Vale, esto He lanzado una pokeball Y ya está Y se acabó El chandelure Se ha echado El tambor El azumeril Y el lamper Le ha dicho No Tienes que pegarme De manera limpia Hola, Firulais Vale, pues ahora Seguimos mirando Qué más hay Chandelure es muy bonito ¿Verdad, Cameral? A mí también me gusta No sé cómo es el shiny Ya lo veremos Ya veremos Cómo es el shiny De chandelure No me sé todos los shiny De todos los pokémons Que existen Y algunos Siempre me sorprenden Cuando los veo Grande, Chris Venga, ahora Iremos capturando Todo lo que pillemos Así la pasamos Chido Es bonito En shiny, ¿sí? Ya lo veremos Venga, va ¿Ves? Y así vamos completando Ah, mira Poliwag No lo tengo el poliwag Grande, Juanma Bienvenido como shiny member ¡Ole, Juanma! Qué grande Ah Ayer metí una cosa En el Discord Que ahora los shiny members Podéis cambiaros El nombre de color Y sale una insignia De la evilution Que tú prefieras Incluso Vaporeon ¿Te gustaron, Diego? La ruta del shiny Vuelve ¿Lo sabíais? La ruta del shiny Vuelve, chicos Tal cual Os lo digo This is real A ver ¿Qué más? No A ver Fuera A ver ¡Ay! Este El efecto ¿Cómo se llama? La florecilla El efecto Y ahora no me deja escapar ¿Sabes lo que faltaba? Igual que las flores Esas diminutas Que no se ven, tío Y están por ahí Solo versión mosquito Qué horror, ¿eh? Ir chocándose Con los moscardones Eso Pero bueno Eh, el suader ¿Lo he capturado o no? No, no lo he capturado Venga, let's go No creo que se muera De un energy bola Ni de broma O sea Never Vamos Energy bola Tiene como una cosa negra A la manzana No sé qué es Pero me pone nervioso ¿Es podrío? ¿Es podrío de la manzana O qué es? What the fuck Oh, oh, cheat Oh, cheat Vale, otro menos Se waddle Pa' la caja Vale, ¿qué más? Una MT Hay MT nueva, ¿eh? Meteorobola ¿Qué te he dicho? Hay MT nuevas Exacto, Diego Me la ha puesto más fácil Starly Mira Un Poliwhirl Bueno Creo que no lo tengo, ¿no? Ahora lo vemos Eh, no lo tengo Correcto Vale Nivel 68 Yo creo que da un pulso dragón No se muere, ¿no? Ay, la madre No te mueras, ¿eh? No te mueras Ay, la mamá Bueno, da igual Luego pillaremos a otro Oye Ese Poliwhirl Tiene una textura Muy bonita de mojado, ¿eh? O sea, mírale la textura Del cuerpo Se ve muy bonito Está húmedo Me gusta Golpecuerpo Ay, la mamá No, espérate entonces ¿Por qué tengo a un hombre aquí? Pensaba que este era exclusivo Del otro Del Púrpura Latario Bienvenido No se va a morir de un bomba caramelo Ni de broma, ¿verdad? Ni de broma Ay, la mamá Cabezas hacen Lo falla Qué chulo el efecto Del movimiento Venga, ultra bola Vamos para allá, hombre Digo, el hombre Venga Otro menos, chicos Ahora que lo pienso Yo soy con una piedra Agua No he evolucionado Una piedra hoja Bueno, vamos a ver Si hay un ludicolo por ahí Y nos lo ahorramos Pero Nada, da igual No va a ser difícil A ver Es que sí Se ven humeditos Míralo Los poliwats Se ven muy bien, ¿eh? De las texturas De los Pokémon No tengo ninguna queja ¡Oh! Caminar Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Nivel 59 Se va a morir Es que Venga, bomba caramelo No te mueras Furred, por favor Doble filo Es que lo sabía, tío Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir ¡Ah! Venga Caramelas Ultra bola Banear a King Gambit Nah ¿Qué va? Ni de broma, ¿no? ¿Qué va, tío? No me da miedo King Gambit Nah Mira, falta Ah, falta el Sentret No lo tenemos todavía Bueno Ahora aparecerá Eh, no Esta no la hacemos, ¿no? Porque parece muy fácil Salvaje por ahí Quiero recordar Que tenía una localización Donde salía bastante fácil Mira, Bullpix Ah, mira Alcidot Alcidot lo tengo Sí, sí lo tengo Pero Bullpix Nivel 62 Bueno Lo atrapamos Todavía no, Mati Venga, va De tipo Hada Perfecto El nivel Es escala Dependiendo del nivel Que tú tengas El nivel de los Pokémon Es mayor o menor Pero el 60 Creo que es como el tope O sea, los niveles 60 Ya de ahí no No sube Creo Venga Facilito Y el Bullpix De Alola También está en el juego Pero ya haré vídeo Enseñando todo tranquilamente Es que primero tenía que jugar Si no jugaba No puedo enseñar Todas las cosas Para ver si el Pokémon Lo tiene o no Le das al botón ZL Lo fijas Y ves si lo tienes Con emblema Alba Alba ¿Te ha salido el Atario? Qué suerte, tío Tenemos que hacer Emblema Shiny Hunt El Atario Mira, a ver Por ejemplo La textura de la roca No es que sea mejor Está prácticamente igual Que en el juego de base Pero luego te meten Un detalle Como esta fuente Que parece el juego La Play 5 ¿Sabes? Por la cara Hay más textura Ejemplo ahí Todas esas texturas Son nuevas De hecho Cada piedra Es una textura diferente No han copiado Y pegado las piedras Bueno, sí Hay una Hay algunas Que sí la han copiado Pero la mayoría La de arriba A la izquierda Y la derecha Sí la han copiado Y pegado Pero todas las demás Son únicas Eso es bueno Que se ocurren los detalles Es muy bueno, tío Claro que sí O sea, ya que te están vendiendo Un DLC Completamente nuevo A ver Ese ya lo tengo ¿Qué más? ¡No te mates! Stantler La vida merece la pena No lo haga Le empuja al otro ¿Te imaginas? Le pega una patada Viene por detrás El Nudelip Y le pega una patada Y lo manda Para el río Mira un center Vamos Se viene Qué guapo está el DLC Me encanta Yo juego el DLC Every day I play Pokémon DLC Habéis chupado ya el DLC Yo lo he chupado un montón Tío, esta mañana Me he hecho una foto Pero no la voy a subir todavía A Discord La subo luego Luego la veis Yo chupando el DLC 100% real No fake Da mucha pereza Capturarlos Si ya los tienes en el home También te digo Otro Lampent ¿Es un cumpleaños o qué? Mírale Kans De repente Se ha Todo así De repente Kans Le haremos Shiny Hand Probablemente Probablemente Le haremos Un buen Shiny Hand Bomba Caramelo Si, la Raid de Mewtwo Todavía sale ¿Cómo matí? Hola Noé Luego vamos a hacer un Shiny Hand Algunos Pero todavía no sé a cuál Yo creo que a Pochiena Pero luego lo vemos Es que Pochiena me parece bien Para empezar Nunca he conseguido un Pochiena Shiny Y la verdad que me hace ilusión Tener uno Es dorado Quiero conseguir Prácticamente todos los nuevos Shiny Sí, Gameral Ahora le tiro la Master Ball A Unekans ¿Vale? Espérate Ahora lo hago Espérate No, Arbok Es malísimo En competitivo Pero al menos Tiene intimidación Y aprende Creo golpe abajo ¿No? Algo es algo Pero la verdad que muy bueno No es Sinceramente Muy bueno no es ¿Esto qué es? ¿A qué haces silla? O sea, si Ah, vale O sea, que ahora se podrán comprar También sillas para el picnic Ni tan mal, chicos ¿En serio no, eh? Silla Sí, mira Me ha dado silla Me ha dado silla Ojalá en la vida real igual, eh Vas por la calle Y un señor te dice Eh, quiero una silla Pero, ¿y puedo comprársela o cómo? O sea, me ha dado las sillas De todos los manteles que le he dado Para que conjunten Bueno Vale Me sirve Creo A ver qué hay aquí arriba Pues nada Habrá que traerle Más manteles al señor ¿No? Eterna tú Mira esta La imagen que hemos visto 45 millones de veces En los trailers Esta Esto Aquí el personaje así Mirando al infinito El personaje aquí El personaje allá Eh, sin el personaje Este Este plano El que le han hecho Fotos y vídeos Hasta no poder más Hasta que se le han caído las manos Ya le dijeron Masuda Podemos hacer fotos En otro sitio de Noroteo No Más fotos En el Afelia Hombre, esto Por la noche Me imagino Que tendrá más ambiente Porque ahora mismo Está un poco Mira el panzón Mira el panzón A ver qué hay por aquí En los rincones Siempre se encuentra La gloria En los rincones ¿Qué te he dicho? Mira En los rincones Chavales En los rincones Voy a guardar Porque capaz Que todavía Se me cierra ¿Eh? Te imaginas Cuando sale un DLC O algo No, Altario Si he empezado Hace un rato Si no he hecho nada Si es que No he hecho nada Solo he llegado Ya Que van dos parts Bonsly ¿Qué es eso? Ah, Hatena A este hay que matarlo Que es muy raro Y encontrarlo Y para los materiales Hace falta Para los materiales Creo que para espacios raros Lo piden No sé O brillo mágico Algo de eso Para los materiales Los Hatena Son chidos Ocupas muchos A ver qué hay aquí Caminar Ya lo tengo Bueno, el mapa Lo veo bonito ¿Os gusta el mapa? Yo lo veo bonito O sea Me parece que está bien No me desagrada Por ahora Luego cuando ya me canse De verlo A lo mejor ya digo Pero por ahora Veo que está chulo Tiene detalles Que es lo que más se valora O sea, yo valoro Que tenga muchos detalles Cosas distintas Mira un Fibas Hombre, pues el Fibas Si queréis Lo podemos hacer Porque yo no sé Qué tan raro será Este Pomeco Se va a morir Instantáneamente ¿Sabes? Si queréis lo hacemos Porque no sé Qué tan raro es E igual no sale Casi nunca O sea Quien quiera que se meta Y ya está En Paldeas En Paldeas Tenemos Es una primera impresión Es una primera impresión Luego ya cuando estemos Cansados de verlo Ya a lo mejor Tenemos otra sensación Distinta ¿Sabes? Chicos, no hace falta Ni el tambor Con que le deis un placaje Se muere Bueno, placaje no Porque faltan más Pero Bueno, vamos a darle ya Uy, casi Debo Sí Claro que parece una mejora Pero Espérate Antes de dar opiniones Más Eso Hay que jugarlo entero Por ahora Hemos visto un poquito Del mapa Un poquito De las texturas No hemos visto Mucha cosa todavía Altario Es que literalmente Los diseñadores Dijeron que no había Dado tiempo A terminar El escarlate Y el púlpura ¿Sabes? O sea, los mapas Están sin terminar Están como literal Si te dijeran Pon rápido algo Para rellenar en medio Porque es que no da tiempo ¿Sabes? O sea, así están Ojalá lo rellenaran Pero ya no creo Si el juego ya salió así Dudo que hagan algo mal Pero bueno Podría ser peor Quédate siempre con eso Siempre todo Podría ser peor Se ha morido un golpe O de dos De dos Saludos Alimentos Salpicadura encima Ya está Ya está Se acabó el Fibas Hay que hacerle Shiny Hunt Al Fibas Sí o sí Hay que hacerle Un Shiny Hunt Sí o sí Hola Ciriux ¿Cómo estás? Crack Bienvenidos a todos Los que acabáis de llegar Chicos Os mando abrazos Y besos Indeculame ¿Cómo? ¿Qué Cliffable Tiene ¿Qué? No voy a decir mi opinión Porque me voy preso No voy a decir mi opinión Porque me voy preso Oye Ya podría haberme dado Unas camas bellas Para que le evolucione Hola Yana Método bocadillo Gameral Always Pero hay algunos Pokémon Que no se pueden conseguir En Shiny En el hábitat natural Luego lo vemos Claro que sí Mati No, no, no Altario Bueno, no te va a salir bien Porque eso me salió bien Porque Ternatus Tiene mucho ataque especial Pero un Cliffable No te va a salir tan bien Ya lo verás Venga chicos Vamos muy bien Vamos muy bien Ah mira El gordo Tío es que Yo prefiero Las capturas Del leyenda Arceus Me cansa estar entrando Al combate La verdad te lo digo Prefiero muchísimo más Las capturas del leyenda Que tú ves Pokémon que te interesa Bolazo Bolazo y bolazo Eso es lo que está guay ¿No os parece? Es que estar entrando Al combate Tío Qué flojera O que se pudieran hacer Las dos cosas Las dos cosas Tío Bueno Ahí va el timbur Sí, ¿verdad? Soy Easy Eres ese Monte Ogro Estamos en el Monte Ogro Chicos Estamos en todo Lo que viene siendo El Monte Ogro Un momentillo Vamos a pillar Todas las cosas Superdiente Esa MT Esa MT Va a romper el juego Ya lo verás Superdiente Que no es broma Ya verás Que Superdiente Va a romper el meta O sea Que un Pokémon Pueda Porque si Ponerte la vida Por la mitad Ya lo verás Flamento de Yud Ya lo verás Eternatu Guarda tu Eternatu Que hay aquí arriba Siempre hacia el cielo Ya lo verás Está meditando Está sentado Está sentado Míralo Estamos sentados Tomando el fresco Qué gracioso ¿Lo habéis visto? Bueno ya Tirando para arriba Voy a acabar Bueno vamos a subir Arriba del todo A ver qué hay Que soy muy curioso A ver si nos dan El poder de volar En el siguiente DLC Porque es que ya Esto de escalar Ya Esto para la prehistoria Ya Estamos en el 2023 Queremos volar Espero que Arriba ya Mínimo Un shiny Porque A ver Ala Mira Qué chulo Ese sitio Como un cráter Aquí arriba Seguro que ahí Sale Milotic Cima del monte Ogro Ostras Slugma A ver Koffing También Y Glimora Eso es raro Claro es que Ahí teracristales Ahí están saliendo What Se están saliendo Teracristales Del monte Ogro Hola Qué textura Más chula Le han puesto Al Slugma Esto se ve muy bien La verdad Parece Lava Lava Plastilina Ostras Está chulo Está chulo Lo habéis visto Antes El Slugma Hombre Los que lleváis Viciando Desde anoche Claro que Lo habéis visto Que yo anoche Ni lo pude tocar Ese lo quiero En shiny A ver Cómo va el PC Porque No tengo Cajas infinitas La verdad Bueno Todavía me queda Creo que Me he caventado Es que Nunca se me ha llenado Tanto un PC Te lo prometo Nunca se me ha llenado Tanto Ese lo tengo Mira Me interesa Bastante Venga Esta si es Difícil Vamos a hacerla Un Como O De Tira Tipo Hielo Vamos a Meter Voy a usar Otro Pokémon Porque es que Me usa A esta Es que Si no Nos da mal pelo Que es de 5 estrellas Tendrá nivel 60 Que ya se me Olvido No se si Entre 50 Y 60 Creo Venga Va Va Como Oh Este ya está Potente Como metal No Iber Sarden Te va a enseñar Lo que es el amor Tenemos que Probar Lo de las fotos Luego Tengo muchas ganas De hacer un Círculo Unión Con vosotros Y probarlo De las fotos La verdad A ver Que tal va Que chamba Altario Si vas a la escuela Tengo muchas ganas De hacer 3 incursiones De 6 estrellas De los Pokémon De neuroteo También Quiero estrenarlo Ya Pero es que Es un soplo De aire fresco Me gusta mucho Que cambie el color De las cosas De las pantallas De los menús Y eso Cuando ya lleva Es que llevo ya Casi 800 horas Al juego Ya me hacía falta Algo nuevo O sea Me gusta mucho Pero me hacía falta Ya un poquito De diferente De algo distinto Que ya siempre Lo mismo Oye Pues luego Nos hacemos Una fotillo ¿No? En el Círculo Unión Todos Tiene los 3 ataques Que se han puesto Automáticamente Del home ¿Sabes? Tiene los 3 ataques Automáticos Tío Increíble Creo que no lo tengo Al comod Pero igual Si lo tengo No lo sé ¿Lo tendré O no lo tendré? Creo que no Igual si lo tengo Pero da igual No Si claro Este si aguanta De 5 estrellas A ver Lanza llama Estruendazo Tiene muchos Movimientos buenos Habrá que ver Los altarios Cliffable Se va a usar Bastante ¿Verdad tío? ¿Sabes si aprende Amortiguador? Porque En una generación Lo aprendía Guau Meteorobola Va a estar Increíble Tío ¿Ha visto eso? Me ha metido Una bocajarro Que me ha dejado En la chip No sé si le voy a poder pegar Antes de que él me pegue Pero si intenta Bueno Es lo mismo Al fin y al cabo Nah ya Me mata Con el cara de susto Me ha bajado La velocidad Debore Este Ese Nine Tails Es del Pokémon Let's Go De la Shiny Dex La verdad Que le tengo cariño Aunque le puse De nombre Zorrona Porque era Mi época Rebelde Y ahora Me da un poco De vergüenza Cuando lo saco A combatir Y ponga ahí Zorrona Pues No es lo más Gracias La verdad No es lo más Bonito Oye ¿Sabéis si han metido Algún reto de combate En este DLC Los que ya os lo habéis pasado? ¿Sabéis si han metido algo? Cualquier reto Me sirve O sea Lo que sea No se le puede cambiar El Nick A Eternatus ¿No? Tendría que enviarlo De vuelta Al juego De Let's Go De Let's Go Ibi En este juego No se le puede cambiar Y pereza enviarlo De vuelta Pero bueno No se puede enviar Pokémon al Let's Go O Eternatus Ahora que me acuerdo Tío No se puede En el Let's Go Era unidireccional No, no se puede Que si se puede ¿Cómo? 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 O sea Si le doy al Pokémon Se le puede cambiar Are you sure Eternatus A ver si lo tenía Si que lo tenía Bueno Da igual Liberar Bueno O lo sorteo Si lo queréis De recuerdo El directo Lo puedo sortear Hostia Que guapas también Las texturas ¿Eh? Le han puesto una textura Nunca se había visto así Yo ni sabía Que tenía esa textura Es como pelo Pelo-piel ¿No es terciopelo? Se ve raro Si os lo sorteo Si queréis De recuerdo Es que lo iba a liberar Porque ya lo tenía 1, 2 4, 2 Y luego Si queréis Sorteamos también Algún Chinese Si yo Si alguien lo quiere El combo Joder Qué rápido Las hostias Qué rapidín Grande ahí Con su Snorlax El Snorlax También le han dado Un pelo Bastante chulo Se ve muy bien A ver No sé si soy El único loco Que se queda mirando Las texturas De los Pokémon Pero es que de verdad Me gustan O sea Le hacen cosas así Diferentes Con más detalle Pues me gusta Ver que se lo han currado O sea Tú piensa Que pasamos De ver en Pokémon Espada y escudo Los Pokémon Eran todos de cartoon Por así decirlo A un juego En el que los Pokémon Tienen texturas Más realistas Entonces a mí A mí me llama la atención La verdad A mí al menos Me parecen Algunos Currao Venga Pues que disfrutes Tu Pokémon Sillo Sarden Qué ratón El Sarden Grande Dinando Bienvenido Como Shiny Member Crack Ahí en Discord Tienes todos los beneficios Raids Que siempre dan Día de especias ocultas Intercambios infinitos Uh Chingling Se viene Tiene un montonazo De beneficios Ahí en el Discord Swatloon No más Ni idea Eternatus No me acuerdo Tío Los Pokémon De quinta Y algunos De sexta generación A mí ya se me olvidan Las cosas De verdad lo digo Especialmente Esos que llevan 400 juegos sin salida Desde el Ultrasol Y Ultraluna O sea Es que no Para mí se me ha borrado De la mente ¿Sabes? Desde que lo estuve Capturando y evolucionando En el Pokémon Negro y Blanco Es que no me acuerdo La verdad Y la textura De la manzana Sin embargo No es una textura Realista Pero se ve bonita O sea Esa manzana Parece oro Oro líquido Que a lo mejor Es la gracia No lo sé Pero se ve chula Se ve bonita Mira Le pegamos Es que no quiero matarlo Tío Un bomba caramelo No creo que se muera Hola Nayara No lo mate Venga Venga FSN Muchísimas gracias A todos los que estáis pasando A saludar Os mando abrazos Y besotes Hola Pedro Venga Tampoco es que se va a completar A la velocidad de la luz Te lo digo A la velocidad de la luz Ahí sale Milotic Si o si Vaya 100% confirmado Por la universidad De Massachusetts Había escuchado Es la música Del área Cero ¿La había escuchado? Suena como muy bajito La música del área Cero Aquí Oye La evolución De la lámpara Si la hacemos también ¿No? De 5 estrellas Tipo lucha Puedo usar No porque Me va a pegar Con el fantasma Tipo lucha Bikabol Tenía Nada Tiene los ataques Bien Porque es que Estos pokémons No están ahora mismo Voy a utilizar Mis pokémons buenos De raids Tipo lucha Oh Tipo lucha Ya sé Soy débil Al fantasma Pero da igual El poder de Mewtwo El del Inbatible Oye Oye Me gusta mucho No me lo esperaba O sea Yo lo del Teracristal Aquí en Noroteo Pensaba que se le iban a sacar De la manga Pero lo han hecho guay Porque han hecho Como que por debajo De tierra Se está extendiendo A todo el mundo El Teracristal Del Terápagos O del Quien cojones sea No sabemos todavía Mucho de eso Es como que está Dominando el mundo Entero Se está extendiendo Por todos lados Me mola la idea La verdad Me parece una idea Muy interesante Para darle continuidad Al segundo DLC Y demás Que luego no creo Que ahonden Y que lo hagan Tan increíble Pero como idea Me parece interesante La verdad Hasta luego Erika Mira Mira los ratones Con el Mewtwo Mira los ratones Con el Mewtwo Venga Dale Dale Y el dios Y papar Zeus Está guay Está guay Habrá que ver Cómo se desenvuelve Todo el tema De la historia Ya lo iremos viendo Podemos intercalar Si queréis Ahora hemos atrapado Varios Pokémon Si queréis Avanzamos un poco En la historia Luego atrapamos Otros pocos Para que no sea Mucho rato de lo mismo Para que vayamos Cambiando El casco ese Le queda Horrible No Lo siguiente El DC Del tipo lucha Eso A darle like Ahí Al directo Buena Cameraman No lo sé Aarón Yo me lo he hecho Defensivo Full PS Con un poquito Ataque especial Y luego Defensa especial Vamos a darle Duro Danza A Kuduro Esto le mete Un honda mental Y se acabó Bueno Varios ¿Qué se ha muerto? ¿El Mewtwo De Ash? ¿Cómo es posible? ¿Tan fuerte Pega Al Chandler ¿O qué? Sí Ha salido De Gameral Veamos Allá Fundamental A ver cuánto Me quita Un bola sombra Me ha quitado Tanto No sé cómo Ha matado Al otro Lo ha puesto Él El Chandler Me falta Me falta también El Litwick Ya de esta línea Solo me falta El Litwick ¿En serio Sardén? Qué suerte Ya está Fácil Con Mewtwo Lo que se me ha olvidado Es farmear Masterballs Para los legendarios Pero bueno Es lo que hay Le metemos Una Pokebola Me están cantando El DLC Me están cantando Qué maravilla De verdad Qué chulo El DLC Oye pues Chandler Se ve también Muy chulo La verdad Cápsula Habilidad Me ha dado Ok Pues Los Chani Members Podéis farmear Masterballs Con los bots De Discord Te pide un Pokémon Con Masterball Y te llega Es la única manera Que hay De farmear Masterball Pero no he pillado Ni una Se me ha olvidado Qué chula Tío Me gusta mucho La ambientación No salvaje No salvaje Carlos Hay los FPS Hay los FPS Hay los FPS No pues no sale Milotic No sé Ya saldrá Tío Hay los FPS Bueno Vamos a darle a la historia Un poquito O sea la montaña Esta es tremenda montaña Y he visto ya por ahí Masivas Masivas de Mimikyu Mira aquí es donde hay que ir Vamos para allá Vamos para allá Tres Teralitos Que cuál juego es El Kirby Kirby El arco iris mágico Hola Jamie ¿Cómo estás? Crack ¿Cómo tú estás? ¿Dónde está? Allí Luego seguimos Explorando Bueno Dura lo mismo Que el de espada Y escudo ¿No? Me han dicho Me han dicho Que dura Absolutamente Lo mismo ¿Qué es eso? Colina Manzanar Ok Hielo Se supone Que aquí es donde Me tengo que hacer la foto ¿No? O es que hay otra cosa No Aquí En este ¿Será aquí? Sí Es aquí Ah vale Ahora lo miro Debi Este chico Hace mucho tiempo Un temible ogro Se asentó en la comarca Había establecido Su morada En el monte Que se alzaba Junto a la aldea Ok El ogro Bajo del monte Se enfadó Y los aldeanos Se temieron Lo peor Pero un trío De Pokémon Aunaron fuerzas Con un entrenador Para enfrentarse Al ogro Y se fue al monte Se ganó el corazón De los lugareños Que efectuosamente Lo bautizaron Como los compatrones Grande Alex Muchísimas gracias Por esa cinco membresía Enhorabuena HMR Debi Le ha tocado Una membresía Al ratón No te creo Erika Iker Carlos No te creo Que le ha tocado A Debi Tío No te creo Que le ha tocado Al ratón Oye La va a disfrutar Un montón Muchísimas gracias Alex Debi La va a disfrutar Un montón La membresía Bueno todos Pero digo que Debi Sé que le hacía ilusión Así que Te va a poner Un EV Ah bueno Tú no puedes Porque eres helper Ya decía yo Igual sea moderador El ogro es el que mola Un montón Sí El ogro es el que mola Claro que sí Grande Alex No tengo móvil Dice Que fantasma ¿Quién no tiene móvil hoy día? Foto ¿Te acuerdas, Harold? ¿Te acuerdas, Harold? Ellos juntos Menuda bestia parda Es Coraidon El Pokémon Pantoja Digo, paradoja Tiene hambre el Coraidon Es que no le doy de comer Tiene mucha hambre Venga, va Nos vemos en el siguiente Voy a ver lo que me ha dicho El ratón A ver, ¿dónde está este? ¿Cuál es? ¿Dónde está, Debbie? Ese no es tampoco Tóxico Menuda MT Menuda MT Que nos han metido, tío Este Menuda MT Menuda MT A ver, ¿qué nos dice este? Una función nueva ¿Cuál? Es un detalle Es un detalle Se agradece Es un detallito ¡Hola, pastel! ¿Pero sirve para gomar este hombre o...? Aparte de eso Ah, que lo puedo desactivar No, no, no Lo dejamos, lo dejamos Faltaría maíz Vale, a ver ¿Dónde está la siguiente? Aquí En el centro cultural Pero vamos andando, ¿no? Vamos viendo un poco el paisaje Oh, shit A ver A los FPS, tío No hay manera de que los arreglen, ¿eh? De verdad O sea, no hay bendita manera de que arreglen los FPS, tío ¿Qué es eso? Sí Tengo al Deep Link Shiny Ah, ah Ah, ah Liana de Bellsprout Me sirve Fito Impulso Yo no digo na' Yo no digo na' Tienes Ray de Milotic Luego lo hacemos si quieres Un montonazo de objetos, ¿eh? Joder Si lo recogéis con el Pokémon Nos dan un emblema nuevo ¿Sabéis? Bellsprout No lo tengo Vamos a atraparlo Está buenísimo, pastel ¿Queréis hacer una Ray de Milotic? ¿Qué dicen en el chat que la tienen? Si queréis, la hacemos No lo mates al Bellsprout, ¿eh? No lo mates ¡No lo mates! Es que yo Me va a costar meterme Porque en cuanto la ponga en el chat Se va a petar Así que no sé Eh, Carnage Carnaje Carnaje A ver Pues si quieres pásalo por el chat ¡Ay, qué bonito se ve, tío! Mira, me ha puesto Como tengo la funda de Eevee Me ha puesto lo de Eevee ¿Puede ser? Que me ha puesto lo de Eevee Por la cara En los bordes Villa Versui A ver Los 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 Bullpicks ahí arriba ¡Pokéball! Vale, esto es la Villa del inicio, ¿no? Vamos para allá Yo lo Yo lo saqué en el mapa base Carnage A ver Esa no la he mirado Vamos a ver qué tiene ¿No? Esta no la he mirado, ¿no? Ah, no Esta sí la he mirado, creo ¿O no? ¡Oh! Tremenda cuenca Tremenda cuenca Ahí en medio, tío Oh, shit Hay una cueva ahí La investigaremos En su momento Centro cultural Venga, aquí Donde hemos estado antes Básicamente ¿Dónde está? El cartel Ah, aquí no Ya está Vamos bien, vamos bien Yo no lo tengo, ¿eh? Altario Tengo que pillar uno Un Gligar Tenía cuatro máscaras Y cada una le daba un poder Le cambia a los tipos Lo sabéis, ¿no? Ah, o sea Que le quitaron las máscaras El trío de Pokémon Esto Legendario Pobrecito Míralo Dice que no tiene amigo Y que se quiere hacer amigo Del ogro Porque es chido Foto Unos cuatro Unas cuatro horas Kamal Venga, un último cartel Vamos allá La gruta del pavor No sabes las ganas Que tenía de enseñártela Ok ¿Pero M qué? Sí, pero si yo no he hecho Los guiones ¿Qué me va a decir a mí Pero M? ¿Acaso yo he hecho Los guiones? Por aquí también es por donde Íbamos antes Solo que ahora Vamos a seguir el caminillo Monte ogro Bueno, quien dice Voy a seguir el camino Quiere decir No A ver Es que dice Que es ahí arriba Pero A ver ¿Será por aquí? Madre mía La DMT Que estamos consiguiendo Estamos poniendo Las botas Pero bien ¡Ay! Que me caigo A ver Yo no tengo ni idea Esto es un laberinto Mira Mira los swing Alboroto Gran MT Alboroto Esa sí que es una mierda Como un castillo Alboroto No se me ocurre Ni una situación En la que usar alboroto La verdad Esa es la manzanita Shiny Sí Vamos a pillar El swing Que es el que me falta También hay que conseguir Al Mamoswine Pero al Piloswine Lo tengo ¡Chuicillo! ¡Bienvenido! ¡Chuicito! Agárrame el pezoncito Uy, pues Chena va a evolucionar Así que ahora lo cambiamos Por otro Mira, tengo esto de Eevee Mira Los bordes De Eevees Eevee chuli Sí Sí es Chikako De Eevee Grande Puchena Grande Puchena Evolucionando en una cueva Le queda bien y todo Ok Fácil y sencillo Vamos a quitarlo Y ponemos otro Es que no me cabe Ni un alfiler Ya en el PC Te lo estoy diciendo O sea Es una cosa Vamos a poner el patito Que el PC está allá Que va a reventar Si es que los niveles Escalan Los niveles van escalando Conforme tu nivel Bueno Conforme lo avanzado Que va en la historia Vaya Vale Pues como no tengo Ni idea Vamos a escalar Es que A ver Espérate Vamos a subir Y vemos The map Podrían haber puesto Una cueva En los En las destas De las cascadas Le habría quedado muy bien Pero bueno Si no quieren Pues no quieren Oye No me digas Que no se puede subir La pregunta es ¿A dónde vamos? Hostia Está eso Escondidísimo Porque ahí no es ¿No? Ah mira Hay un camino Ahí raro Madre mía El monte este Mira ahí Ahí está Mejor ir por arriba Y dejarte de hostias Tío Tengo a Darkrai Correcto Sarden Tiene un Milotic Abajo a la derecha HMR Abajo a la derecha El monte de las perdiciones Ahí vive el okro En serio Hola Matías ¿Otra vez? ¿Qué es lo que más me gusta Del DLC? Todo En general Me gusta que añadas Nuevas cosas Es guay Atrapar nuevos Pokémon Hacer nuevos Shiny Hunt Descubrir nuevos mapas Todo eso es divertido Es lo guay Del juego Vaya Me darás Otras 300 horas Para llegar ya A las 1000 en el juego Hola Kike Caminar Vale Sin piedad Sin piedad Energy Bola Rápido es el caminar Con 90 de velocidad base Que tiene Te vacila Hola Estefano Uy Casi El caminar está bueno Lo usaré en competitivo Tengo unas estrategias Muy chulas Para él Que hice en Megituber Te lo digo Llama Raishu El recolector Con el nuevo emblema De la actualización Rayo Hazle one hit Te murió Claro que sí Siguiente Poliwhirl Vale Dámelo todo Un rayo Y para su casa ¿Verdad chicos? Nivel 66 Lo conseguí ayer El Raichu Dalola En Pokémon Ultra Luna Pasé foto Por Por el Discord Por Shiny Hunters Pasaros por el Discord Por Shiny Hunters Y veis el Pichu Que conseguí tan flama La Academia Arándano ¿Quieres entrar en la cueva? Venga va Dale De una De una Ray Mira lo gerpones Mira lo gerpones ¿Qué pasa Debo? ¿Qué pasa Debo? Que el ogro Y a mí no me invitas A vivir contigo Esa sí ha estado buena Esa sí ha estado buena Claro que sí Ahora recomiendo El DLC Está guapísimo Hoy empieza el festival De máscaras Venga de una Ray Vamos Que fuésemos juntos Es la Mencia 2.0 Pero en chico Te lo digo Te lo digo Vale Ok Me da un poco de mal rollo La verdad Tengo que admitirlo Es raro O sea Es rarete El cast Sí 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 Es rarete Es rarete A ver Vale Vamos para allá Me da un poco de miedo Encontrármelo por la noche Mirando a mi cama fijamente La verdad No te voy a mentir Vamos a curar Con la enfermera Joy Rapera Es que parece que va a empezar En algún momento O otro A cantar Claramente No es como suena En cualquier momento Parece que va a encantar Que va a empezar A cantar Es que O una improvisación Mientras te cura los Pokémon Oh sí Atento Yo te curo a los Pokémon Te lo prometo Te los dejo Más sanos Que un pimiento Oh shit Abuelo Somos amigos Correcto Sí 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 Amigos Ya Amigos Amigos Mira Mira en esta casa Se rodó La serie de Boku no Hero Aquí es donde se crió El de la mano en la cabeza El que tiene una máscara En la cabeza Se crió ahí En ese trastero Es donde le cayó el perro Sigara aquí Y ahí es donde pasó Todas las vainas Que ya sabéis En ese patio Me lo han confirmado De Miami Hace un rato Venga Vamos al juego Me va a peinar Su abuela Señora Por favor Señora Que tengo 18 años Bueno ni que Oh 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 No 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 me queda bien el pelo así Ni en la realidad Ni en el juego No No Quítame el toto No De verdad No Es que no O sea No Me quedo el kimono Pero me puedo cambiar el pelo Por favor Tarjeta 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 Verde ¿Para qué es eso? Aumenta la sección de artículos disponibles en tienda Uh Claro que parezco otro Es que ese pelo no me queda bien Pero es que Si yo me hice a mi personaje Como yo soy en la realidad Era obvio que ese pelo no me iba a quedar bien Porque en la realidad tampoco O sea Si yo me he levantado el pelo así Me pongo un toto Parezco gilipollas Tío O sea No Oye Que a lo mejor Chicos Que a lo mejor a vuestro personaje Le queda estupendo No No tiene por qué Pero A mí no Yo no lo quiero Si es que cuando me he visto Digo No soy yo ¿Sabes? Ni de coña Carnage Ni de coña Tío Ni de coña Sí Debi Cinco millones Es que Me ha hecho el peinado de la abuela ¿Sabes? O sea La señora esa Me ha hecho su peinado Claro Como a ella le gusta Dice Pues yo lo he peinado todo así Claro que sí señora Estará orgullosa Ay Dios mío Me voy a la peluquería No sé dónde está No sé dónde está la peluquería Pero Me voy a la peluquería No es que Me voy a paldear Es que me voy a quitar ese peinado Me da igual lo que digáis Es que me lo voy a quitar Pero ya ¿Eh? Luego seguimos con el tema De noroteo Y todas las vainas Ese pelo me lo voy a quitar ya Oh Mira lo que han añadido El avión ahí Espérate Espérate Debo Pero es que ¿A quién le queda bien ese peinado? O sea Es que Lo siento mucho De verdad Es que yo paso Tío Tengo dignidad Esta es la peluquería ¿No? Ala Que me ha quitado mi gorra Y mi son Mi gorro Y todo Tío Buena Me lo va a cambiar Corte y tinte No sale A ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Dónde está mi peinado? Mi peinado de toda la vida ¿Cuál es? Es que ya no sé Ni cuál era mi peinado Te lo juro, tío ¿Cuál era mi peinado? No lo sé Ese era el El de altario ¿Era este? No, no era ese ¿Era este? No O no era este El último Ah, mira Este no está tan mal Bueno Al menos ya Estos están un poco mejor ¿Sabes lo que te digo? No me voy a poner Un peinado de chica Pero Mira, es el de la abuela Tío Vale Hay algunos que no están ¡Ay! Este era el mío, ¿no? Creo El de antes Que no me desagrada La verdad Pero es que este Este está bien O sea, este no se ve mal Pero es que yo quiero mi gorro Tío Joder A ver A ver Vamos a hacer una cosa Me voy a poner este Y mi gorro A ver si me deja ponerme el gorro Con el kimono Con puntos de liga Que ese al menos No está tan mal Ese al menos Vale, a ver Vamos a testear A ver si esto se puede hacer Y espero que sí, ¿eh? Gorro de tela Queda horrible, tío Miradlo Espérate Queda horrible con el kimono, tío No me jodas Jolines ¿Yo qué estaba deseando? ¿Tener el kimono? Se me han quitado todas las ganas, tío A mí, a mí Mira, ¿sabes lo que pasa? Es el color Me voy a comprar un gorro de otro color Desentona mucho Pero me da igual, tío Es el color, chicos Hay que comprar un gorro verde No, este no era mi peinado tampoco Pero Es que no me acuerdo de cuál era O sea, como la señora me lo ha quitado Es que no me acuerdo de cuál llevaba Pero bueno, da igual Luego lo arreglaré, tío Qué rabia de señora, ¿eh? Sin preguntar y sin nada ¿Dónde estaban los gorros? A ver, si la puerta estaba ahí Yo quiero recordar que los gorros estaban por aquí El kimono He usado muchos artículos verdes para hacer contraste Es que Yo creo que habrá kimonos de otros colores Lo que pasa es que todavía no lo hemos desbloqueado, ¿sabes? Luego lo arreglaré Luego ya Y aquí solo hay mochila ¿Que no hay de otros colores? HMR Ha eliminado el mensaje Espero que sea porque estaba equivocado Porque si no me da un paro cardíaco Tiene que haber de otros colores Kimono No me fastidies, tío Tiene que haber kimono de otros colores Porque solo el verde Porque solo el verde, la verdad No me hace mucha ilusión Creo que gorro verde como ese está en Ciudad Cántara ¿Sí? Gorro de lana No, mira Joder, tío ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Parece un condón, tío Se supone que es un Greabard Se supone que es un Greabard Pero De Greabard Te digo yo lo que tiene La madre que me parió, tío Pero Pero vamos a ver, chicos Si es que No es que lo diga yo Es que parece eso Es que yo no sé cómo se le ocurre Ay, Dios mío Oye, mira Hay gorros chulos aquí De lana, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Un gorramen de esos Con pompón Con el kimono de verano No pega demasiado ¿Sabes lo que te digo? Es aquí el problema Voy a ver En Ciudad Cántara Que me habéis dicho Que ahí a lo mejor hay Y combinamos algo Con este puñetero kimono Porque yo el kimono Solo, sin nada No lo quiero llevar Aunque sea una gorra Va a ser muy difícil Que un gorro encaje con él Pero a lo mejor Encontramos algo Este, ese, net Es horrible el gorro ese, tío Parezco imbécil, de verdad Bueno, venga, va No, vamos a hacer una cosa Como hoy hay poquito Shiny member Con que haya Un solo Shiny member más Bueno, no, espérate Espérate, no Espérate, dejadme hablar No, no, no Porque ya estáis dándole al botón Espérate Con que haya Tres Shiny member Que eso ya lo veo Un poco más difícil Me pongo ese gorro Para el directo, ¿vale? Tres Venga, de ahí no bajo De ahí no bajo Veremos A ver El directo va a ser largo O sea que hay bastantes posibilidades Pero bueno Pero bueno, veremos Primero vamos a localizar Un gorro De decente Primero vamos a por el gorro De decencia Ahí creo que hay esa tienda No, el otro peinado El otro peinado Ya eso es por lo menos Cinco Shiny member El peinado ese Por menos de cinco Shiny member No me lo pongo ni de broma No, no, no No pasa nada O sea Si nos da la cartera No pasa nada Si es que no es una obligación No pasa nada Está bien Lo dejamos así Y ya está Uh, mira la gorrilla Oye, estas gorrillas No las conocía Gorro con pompón Es que lo sabía, tío No, sabía que Por estadística Podía ocurrir Es que lo sabía Es que lo sabía, tío Y mira Ahí he encontrado un gorro Que sí me gusta Al menos Bueno, esos se ven bonitos Los del ese Es que por estadística Podía ocurrir Es que lo sabía O sea Tendría que haber dicho Algo mucho más exagerado Es que Es que era algo factible ¿Sabes? Nada, pues chicos Vamos a ponernos El peinado de la abuela Y vamos a ponernos Nada Sí, el peinado de la abuela Básicamente El peinado de la abuela Porque como han sido cinco Pues hay que lucir El peinado de la abuela Ya está Y ya cuando se acabe el directo Buscaré peinado Y gorros decentes Gracias, Alex Bien hecho Dice HMR Bien hecho, Alex ¡Ay, Dios mío! Nada Corto y tinte A ver, ¿cuál era? Coleta de noroteo, ¿no? No, esto no era Recogido de noro Es que es horrible, tío Es que te lo juro Que es muy feo Es que El toto ahí como si fuera imbécil El pelo ahí recogido Haciendo una 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 cúpula Y luego las cortinas Aquí a los lados Es que no No me puedo sentir más tonto Que llevando este peinado Te lo prometo Es que no me puedo sentir más tonto, tío Es que Parece que hasta se ha hecho las cejas El personaje Es que es muy feo Es que no soy yo ese Nada Bueno, venga Gracias, Alex Pagar en puntos de liga Pero vamos Que Que para mí Me tendrían que pagar A mí en el juego Para que yo lleve ese peinado Porque yo pagar Para que me hagan esa mierda De verdad que me parece Una falta de respeto No sé Yo creo que es más No sé que es más feo La verdad Las dos cosas son muy feas Tanto el peinado Como el gorro Pero bueno Ya está Lo habéis conseguido Ya está Vamos allá, chicos Ya está Conseguido He estado como 20 minutos De directo Queriendo cambiarme el peinado Para que Alex diga ¿Sabes qué? ¡Toma el peinado! Soy argentino Y me sale todo más barato Ah, pues sí En Argentina Los Chani Members Están regalados No sé exactamente Cuánto es Pero sé que A mí El equivalente a euros Es regalado O sea Sale muy barato Sale muy, muy, muy barato El otro día Un chico regaló 240 membresías Porque era de Argentina Le hizo un favor A muchísima gente Porque hay otra gente De otros países Que le sale más caro Y De a él no le costó Tan caro La verdad Se te lo van cambiando Carlos Te van regalando cosas Como en el DLC Ve hablando con los personajes Y te van dando todo O sea De verdad Me quedo a dormir En casa De esta gente Que acabo de conocer Se ha reído en mi cara Además Supongo que es por el peinado La verdad Ah Y encima Quiere que pelee con ella En posición Me da un poco de mal rollo Venga va Sí Los Shiny member Podéis cambiar el color Del En Discord Ahora Grande Chris Bienvenido también Como Shiny member No lo sé Pastelita Yo digo que no No Yo diría que no 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 Ahí voy Miau Ahí voy Pero que dice Esta Esta muy subida A ver Energy bola Miedito Alex Miedito Si A Overpop Metele el amigo Ball Le pega Grande Fola09 Bienvenido Como Shiny member O como Como pues O sea Como te dejan Que tenga El mismo nombre Del canal De FolaGore Tío Pensaba que Youtube No dejaba Hacer esas cosas Como que El gorro Que Que preferís Que me ponga El gorro Estáis diciendo O sea Eso es lo que Me estáis diciendo Todos preferís Que me ponga El gorro Por favor No chicos Por favor No chicos Me parece Lo del gorro Lo del gorro Me parece ya Excesivo La verdad Honestamente Lo del gorro Me parece Excesivo No Pues querer No quiero Harold La verdad Es que No No Hemos quedado En que 5 Membresía Era el peinado Ya Ya Se acabó Para el gorro Sería más No sé cuánto No voy a decir Un número Porque eso Da la chance A que alguien Lo haga No voy a decir Número Pero Sería bastante Más Porque el gorro Ya es así Que me da vergüenza Ajena Porque te la han regalado Eduardo Pastelita Es que a Alex Le sale muy barato A los Chani Members De Argentina Y Las va a dar Y no quiero Llevar ese gorro De mierda Es horrible Es muy feo Y la gente Me va a ver Bienvenido Forla09 En Discord Tienes un montón De privilegios De tu Chani Member Crack Vale Vamos con el Raichus Bueno va Bastante Tienen que ser Bastante Membresía Para el gorro Vamos a decir 20 de España Menos de 20 20 de España 20 membresía De España La virgen santa Con el golpe Que me ha metido El pocha Gaze ese Es que No me pondría El gorro En la vida real La verdad O sea La vida real No me lo pondría Por nada A ver Ahí no le he puesto Los ataques A este No le he puesto Los ataques Al Darkrai Ahora lo arreglamos Cañón batidor ¿Y eso qué hace? Ah Ese es el ataque Que vimos Que absorbía La energía vital Está bastante chulo La animación Y eso ¿No? Qué pasado Que me ha hecho Ahora que he fallado El golpe abajo Verás que al final Fierdo eh Con el tío este Dios ¿En serio Tan barato vale El San y Membre En Argentina? Wow Venga Al fin Yo sinceramente Prefiero que nadie De las Membresía Y no ponerme ese gorro De mierda Porque este directo Se va a quedar guardado Y yo quiero recordarlo Con cariño Quiero recordar Este día Con cariño Y con ese gorro Solo voy a recordar Vergüenza Eh Si Altario Lo iré preparando El Darkrai Y el Shai Min Son del evento Del diamante brillante El que salió Hace como un añillo Bueno Hace un año Creo No sé Creo que sí Que fue como hace un año Cara Antoña Las canciones Del DLC Están muy chulas Sinceramente A mí me están gustando mucho Todas Si No Alex No puede participar Que Alex Tiene en sus manos El poder De hacer lo que le dé la gana No falle No falle Bien Ahora le cambio los ataques Porque si no Hola Dragonel ¿Qué pasa crack? Cada vez se ponen más difíciles Los combates Como no le ponga bien Los movimientos Nos van a hacer Tras Tras Llevamos ya Dos horas de directo Y casi ni lo he notado Cuando me vicio Me vicio De que me vicio Me vicio Grande Ariad Os hay evolucionando Que humilde Muchísimas gracias crack Por evolucionar SSN No veo manera De que ese gorro Se ponga de moda En ningún multiverso De verdad te lo digo Es que No sé ni por qué Lo han creado Es que no tiene Ningún tipo de sentido estético Es nada más Para hacer el ridículo Es lo típico Que le regala A un amigo En su cumpleaños Y le dice Te lo tienes que poner Todo el día Es que es muy feo No sé por qué Mierda lo he visto Preferiría desverlo Grande Dragonel Entonces a mí no me dan máscara ¿No? Genial Perfecto Pues sin máscara Que vamos Se puede desver Las cosas De CSN Ah 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 Eléctricos Eh Pepino Pepinillo Tres de pimiento amarillo Y dos especias saladas Creo que Pruébalo Fola Creo que sale con eso Crack Sí, sí HMR Vamos Una moda A ver Y no me los curan Ah Al Darkrai Vamos a enseñar Ah Amigo Que no No tiene nada ¿A qué nivel Aprende pulso Hombrío Un Darkrai Por Dios Pero porque Esta gente No tiene Movimiento Apenas Vamos a darle Unos caramelos Que suban un poco De nivel No me esperaba Que tuviera Tan pocos Movimientos Cada uno De ellos Una escama Bella Ah Vale 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 62 Me parece No te salga Y a este le damos También unos cuantos 61 Vale Vamos a ver Si han aprendido Algo Pues yo no No entiendo A qué nivel Aprende esta gente Cosas La verdad Pero ir por la vida Con un golpe bajo Y tiniebla No me parece Lo mejor De lo mejor La verdad Le voy a tener Que enseñar Aunque sea Con un MT ¿No? Vamos a cambiar También al Aria 2 ¿Cuál queda Por evolucionar Chicos? Corfish Y el pato No quiere evolucionar Pues le voy a poner Es que ¿A qué nivel Le aprende Darkrai Y eso? Lo voy a mirar Un momento En la aplicación Porque me extraña Muchísimo Que el Darkrai No tenga ya Pulso Umbrío En el nivel 62 Me extraña O sea No le veo Ningún tipo De sentido Gente La Virgen Santa En el nivel 93 Aprende Pulso Umbrío ¿Pero qué es esto? En el nivel 93 Voy a tener que quitarlo Del equipo No puedo usar Esos Pokémon Sin ataques Y gastar una MT Cuando lo aprendes El mío Es el Escarlata ¿Que qué beneficios Tienes siendo Shiny Member? Pues tienes Raids Que siempre dan 10 especies ocultas Tienes intercambios VIP Tienes chats VIP En el Discord Tienes cambios De color de nombre Tienes un montonazo De cosas Muchisísimas Tienes demasiadas Hay tantas cosas Es que No sé Cómo pueden ser Tantas cosas En serio Vale Podemos usar Al Pacimian este Solo hay que enseñarle Algo mejor Bueno Está bien Abocajaro Inversión Doble filo Vamos a usar este Va Porque el Darkrai Y el Symin No dan mucho de sí El Symin Lo voy a quitar Y voy a poner Algunos de los que hemos capturado Que tengan que evolucionar Como por ejemplo Bueno ¿Quitiflay evoluciona por nivel? Creo que sí ¿No? Espero Y por último Vamos a curarlo Vamos Eh ¿Dónde está la? Ah Aquí está La enfermera rapera Let's go ¿Cómo vais gente? Guay Ya ves Para la cupa Va a venir genial Latario Va a ser increíble Ya lo verás Y el Ariad 2 También tira La red viscosa Y las púas Creo que también Y todo Hay Pokémon Muy chulos En el DLC Tienes que vincular Tu cuenta De Discord Chris Vinculas Discord Con YouTube Y ya está Y ya sabe Que haré Shiny Member El Discord Vamos para allá A ver La historia Yo creo Que no estamos Tan lejos De acabarla O sea Se tarda en acabar El DLC Porque se tarda En atrapar Los Pokémon Y evolucionarlos Y demás Pero lo que es la historia No creo que tenga Demasiada cosa Honestamente O sea Será ya poco más Lo que queda Pero claro Como te vas entreteniendo Haciendo cosas Pues Si vamos a hacer Círculo Unión HMR Todavía no lo he abierto Porque estamos con el tema De la historia Y para que no se lague El juego Porque cuando está en online Va un poquillo más así Peor Entonces no lo he abierto Pero lo abriré ahora Ahora después Haremos un poquito Mira Loggerpong Que viene la fiesta Gracias por el peinado Alex Cada vez que lo veo Me da una embolia cerebral De verdad Muchísimas gracias No sé si es más feo Por delante O por detrás La verdad No lo sé Es que así parece Una olla express No Una tetera Parece una tetera Vista por detrás Pero por delante Parezco imbécila Seca Si El peinado va a ser Todo el directo HMR Ojalá encuentre El peinado Que tenía antes Porque la verdad Es que lo quiero Creo que era rapado Por los lados Y con flequillo ¿Verdad? Me suena que era así Exacto Marcos Eso es lo que voy a hacer Tío Porque se te pasa El pal que hay Y le cambias la forma A folas Y eso es fácil Se puede hacer Si queréis en algún momento Que lea los diálogos O que lo haga más lento Me decís ¿Vale? Que es que yo los leo Muy rápido Yo voy Soy muy nervioso Siempre con los diálogos De los juegos Es que me gusta ir así Rápido Me estresa No sé Ir despacio Me estresa ¿Qué hay que ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico? Esta no es Cass No era el otro Ah, este Joder Para diferenciarlo De los NPC Bueno, Altario Es una estrategia Está bien No está mal No está mal ¿Dónde está ahora? ¿Ha subido? Eh, ahí hay algo Pablo Tiene una guía Un tutorial Ahí en Discord Pregunta allí Porfa No me preguntéis Ahora aquí Las cosas de Discord Porque es que No las puedo enseñar bien Todo lo que necesitéis Preguntadlo allí Y allí os ayudan Que estarán los helpers Estará seguramente Tricia Y a lo mejor Hay alguien más Miwe Miwe creo que no ha venido Al chat Igual está allí ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? Es que se me pierde Oye, ¿cómo he hecho eso? ¿Esto antes se podía hacer? ¿Lo de silbar? Y no No era consciente De que se podía silbar En el juego, la verdad La copa noroteo Es el fin de semana De esta semana No, el siguiente No veo al niño Se me ha perdido No lo veo Estoy mirando Y no lo veo ¿Ese? No, ¿este quién es? Ah, me ha enseñado Un gesto Vale Pero ¿dónde está El niño este? En la esquina ¿Qué esquina? Ah, desapareció El niño hiperactivo ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese qué es? Este no es ¿Me va a enseñar otra pose o qué? Por fa Ok ¿Dónde está el niño? Ya, en serio ¿Dónde está el niño? No veo nada Atrás ¿Dónde está? Ah Pero he mirado Tres veces por aquí Tío En la casita En ese puesto gigante Ahí La madre Si es que no le sale ni bocadillo La madre Gracias, chicos Juego del caza ogro ¿Os animáis? Sí Claro que sí Venga, partidita gratis Dale, reina Dale Este juego De hecho, jugaremos online ahora 6.000 puntos ¿Tú crees, Eduardo? Hola, Yus Es difícil el juego Venga, vamos a ver A ver qué tal, Harold Vale, hay que recolectar vallas Hay globo hinchable Cada uno en color Cada tipo vaya a la peana del color correspondiente Pulsa A Aparecerá un Pokémon Y se ahuyentan con el R Vale 2, 3, 3, 2 Ok Pero no puedo pillarlos todos antes de ir para allá A ver, si es solo hacer esto No le veo la dificultad Ya tengo todos, ¿no? Si es solo esto No lo veo difícil Nivel 1 Ya está Nivel 2 Luego vamos a A hacerlo todos De verdad Pilla Que dan 110 segundos o más Es que yo no lo veo A ver No lo veo difícil Pero bueno Lo voy a dejar de decirlo Vaya a ser que ahora Después sea Pues ya está, ¿no? Eso eran todos Ahí está No vaya a ser Es que ahora de verdad Si sea difícil No, me faltan los verdes Lo que no sé es si Cuanto más recompensas Yo coja Más vainas me dan Ya sí, ¿no? Es que me pierdo No sé si los que tengo Son los de arriba O los de la derecha ¿Sabes? Los que tengo Son los de la... Eso, los que aparecen aquí ¿Verdad? Y los del medio Son los que tengo que rellenar Se llena la bolsa O sea que tengo que cogerlo justo Bueno, vamos a ver A ver Ocho azules ¿No? Y seis rojos Uno Ala Y ocho verde Vale Seis, siete, ocho Faltan dos rojos Y ahora solo me quedan Los grises Así, ¿no? No puede llevar más vallas Bueno, pero ya está, ¿no? Si es que ya lo he hecho Ok A ver Claro, pero si las vas soltando Ya sí puedes llenar más en la bolsa O sea que Realmente Ah, no, que me faltan todavía A ver, espérate Uno, dos Y tres Claro Y el tema es que Los Pokémon se comen las vallas De los De los cestos esos, ¿no? A ver Por ahora sí Me sigue pareciendo fácil Pero vamos a ver No sé si haya otro nivel O algo más O algo I don't know Ogros cazados Vallas depositadas Tampoco te dan muchos mochis A ver ¡Vaya enigma! Por la cara Póntelo, póntelo a Altario Y pasas fotos Bueno, te dan buenas recompensas Si te sueltan en la cara Una valla enigma Porque sí Los mochis te dan muy pocos No sé cuánto te darán De V cada uno Pero A ver si me deja ahora Que lo hagamos en multijugador Aunque yo creo que no Hasta que no termine La historia del Coso este El festival Creo que no me va a dejar Hacerlo con vosotros ¿No? No podemos saberlo todavía Eternatus Cuánto dan los mochis Hasta que no Los dataminer Amuleto experiencia Por la cara Pensaba que no estaba ¿Eh? En el En este DLC No había oído nada En el de espada y escudo Si que sabía que estaba ¿Vale? Pues Tenemos el amuleto experiencia Gente Hombre Se puede saber más o menos Pero exactamente Eternatus Lo veo complicado En saber cuánto V da Estos hermanos Nada más peleándose A ver El minijuego está Bien Entretenido a secas Para farmear los mochis Pero no le veo La dificultad O sea Cuando lo hagamos En multijugador Que va a ser Lo complicado Esa es mi pregunta Se podrá Que no lo sé Ah mira Pues sí que se puede Si queréis lo hacemos Crear equipo Vamos a ver chicos Es que nosotros Hemos jugado en fácil Claro Si hemos jugado en fácil Que tiene tres niveles Y luego está el normal Que tendrá otros tres niveles Y el difícil Claro vale Eso ya sí me cuadra más Vale Ok Si queréis jugamos Os espero A que os conectéis Si queréis Y vamos probando Los diferentes niveles Aunque no sé Cómo se desbloquea El otro El normal Igual hay que pasarse Ahora en fácil este Otra vez Y luego ya se desbloquea El normal No lo sé Os espero un poquillo De mientras que os unís Voy un momento A la cocina A ver No creo que no hay nada De comer Pero a ver si encuentro algo Que tengo hambre Ay Dios mío Tengo un hambre Sejamos Al gamoncillo Mira se ha unido Debi Y Ash Vamos a esperar A ver si alguien más Quiere jugar Y ya le damos Grande El jamoncillo A ver Espera un poquito más ¿Tú quieres Latario? Que habrá gente Que no tendrá No habrá llegado Todavía hasta aquí ¿No? Si queréis Jugamos Los tres Y ya está Vale Pues jugamos Nosotros Venga Luego si quiere Alguien más Que se una Lego A ver Cómo va Saludos Prince Es normal Fola A ver A ver que tan divertido Es haciéndolo Con compañeros A lo mejor Tiene su gracia Y todo 4454 Venga va Hola Esteban Supongo que hay que Medirlo muy bien Teniendo en cuenta Que estamos en multijugador Mira esto Si que va Petadísimo En el online Esto va Petadini Mira por ejemplo Yo ya con esto Llevo 4 Bueno Ah pero hay individual ¿No? O sea Los que yo cojo No cuentan Para los demás ¿Sabes? Y me los pueden quitar Efectivamente Me los pueden quitar Si señor Vale Entonces puedo pillar Ok Claro Esto va más bien De robar Que de otra cosa ¿Sabes? Esto Esto no es trabajo En equipo Compañero Si Si es trabajo En equipo Da igual que te lo roben Si la persona Los coloca Gana igual Vale Está bien Y creo que se suman Los que yo llevo En el inventario Se ha entretenido A seca Está bien Vamos todos Con el peinado Este de mierda Vale Me queda uno ahí Por poner Y ahora supongo Que pueden venir Pokémon a robarnos Mira ahí va uno ¿No? O sea Esa ardillella Tiene pinta De que quiere ir A buscar comida Quiero comida Vale Mira si se la está comiendo La ratona Y como lo ahuyento El botón R ¿No? ¡Hala! Pero, pero Vamos a ver Pero vamos a ver Que se la están comiendo Vale, bueno Está más difícil En el modo Multifugador Vale Ya está El modo multifugador Le da su puesto Un poquito más de reto Y eso es el modo fácil Nivel 3 Carreada Debi Ahora piden un montón Pero es mejor No soltarlas Hasta que no tienes Todo Porque se las comen Yo voy Ya que tenga todas Que si no Viene la ardilla Bueno, ya Básicamente Ya Me va Vale Ok Griser No hemos cogido Ni una Muy bien Lo hemos ignorado No quiero Griser Yo lo he hecho Defensivo Felipe Full PS Y defensa especial Porque defensa física Base Tiene 110 O sea que no le hace Tanta falta Y un poquito De ataque especial También le viene bien Que tiene bastante Ataque especial Voy, eh Voy para allá Que ya ganamos El minijuego Creo que está bien A seca O sea No es increíble Pero bueno Al menos Hace divertido El entrenamiento De EV Lo hace más divertido Que tener que estar Matando 40.000 Pokémon del mismo tipo Si los mochis estos Dan como mínimo 5 de EV Pues ya al menos Te diviertes Con los mochis estos ¿No? Mira los panitas A ver que nos han dado Que también te dan Pluma Caramelos Vaya Vale Voy a ver si Se ha desbloqueado El modo normal Por curiosidad Y ya seguimos Con la historia ¿No? ¿Qué os parece El minijuego? ¿Os gusta? O sea ¿Creéis que está bien? ¿Que está mal? ¿Regular? ¿Normal? ¿Os da igual? ¿Lo usaréis? ¿No lo usaréis? Mira Tengo un premio Por superar 3 pepitas Robo helio Y ya Te desbloquean El nivel normal En grupo Normal Divertido Bueno Podemos probar Si queréis El modo normal A ver si está más difícil Te lo he dicho antes Felipe Ya te lo he explicado Retrocede el directo Felipe Puede que en modo normal Tenga más chicha Y den mejores recompensas Porque las recompensas Han estado un poco pobres Pero puede que a mayor nivel Las recompensas Merezcan más la pena ¿Sabes? Porque yo Perder 5 minutos Para farmear 3 mochis Por ejemplo Pues no Pero si En el nivel difícil De esos 5 minutos Te dan Yo que sé 20 o 30 mochis O Bueno a lo mejor Son muchos Yo que sé Pero más de 10 mochis Ya si me sirve Más de 10 Como un poquillo jamón Es que me muero de hambre Que comía recién A la una del mediodía Y no vea Ya son las 5 y media I need food Y yo estaré en directo Bastante O sea Vamos a estar aquí Hasta que ya me canse Pero cuando hay salidas De juego Normalmente Los directos Los hago muy largos Porque cuando me da el vicio Me da el vicio O sea Cuando me da el vicio Insano este Vale Tengo que ir ya A ver Tampoco me voy a ir A las 3 de la mañana ¿Eh? Sardén Pero que el directo Mira Ya llevamos 2 horas y media Y va Y va Para más Nivel 2 Aumenta bastante Ahora Me gusta Que no haya Una pantalla De carga Muy larga Sino que Todo sea Sobre la marcha Me gusta Eso ¿Cómo me lo ha quitado? Si lo había dado yo Vale Globo A ver que recompensas Nos dan Estoy emocionado Con eso Porque creo que Las recompensas Pueden mejorar Bastante La ardilla La ardilla La ardilla Chico Ya te ha completado Madarflakar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Madarflakas? Venga A nivel 3 A ver Cómo es difícil ¿Alguna de vosotros Estaba ahuyentando A los bichos? Es que yo no Yo lo he ignorado Completamente Vale Venga Perfecto Tú defiendes Debo Tú defiendes Por favor Que nos den muchos mochis En esta Que nos den muchos mochis Debo Quiero mochis Como modo de vida Mochi Mochilero Vale Subo ya Hombre En modo solitario Entonces es más difícil Porque si no Puedes estar al mismo tiempo Defendiendo Y llevando los mochis Como dice Harold Hay que coordinarse Harold ¿Entonces tú te has comprado El DLC o no? Vale He aparcado Casi Eh Vete Fuera Fuera Go Go out ¿Ha visto la pose Que ha hecho? Como No Y se da la vuelta Ha hecho así No Odio que me griten Los mochis Parecen Fichas No de parchís Sino Fichas De otro juego No sé No sé Como es Pero hay unas fichas Que son idénticas Que a mí siempre me daban ganas De comérmela Vale ¿Este qué nivel es? Ya Este era el trail Que habíamos hecho ¿No? Pero esta Esta que locura Es ahora Pone 23 24 17 Wow Pero esta locura Brother La de casino La de casino La de casino Pero brother Debi Estás defendiendo ¿No? Porque esto Se está poniendo Muy loco ¿Eh? Yo ya no puedo Llevar más vallas Valla con las vallas Voy 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 Vale Aparcado Aparcado Este lo aparco Ya en breve Me he aparcado Vale El azul El azul Munchlax No Go out Go out Allí hay azul No No ardilla gorda No me grites Venga Nada Crave Felipe Grande Felipe Siempre humilde Vale Ya está Voy para allá Voy para allá Voy para allá Gente 36 segundos ¿Eh? Se acaba Se acaba El tiempo Se acaba El tiempo Gente Se acaba El tiempo Mira la música Cambia Se han comido Se habían comido Una ¿No? Ah no Estaba mirando Las de la derecha Cállate Sarden Es que En noroteo Se habla inglés Altario Solo entiende En inglés Los Pokémon Por eso Le he hablado En inglés Pero ¿Por qué hay otro nivel? No entiendo Pero vamos a ver ¿Por qué hay otro nivel? Es que no lo comprendo ¿Qué está pasando? Esto no se debería de haber acabado ya O sea ¿Por qué sigue? Son cinco niveles ¿En serio? Pues creo que este No lo superamos Si el otro Lo hemos hecho Ya al límite Y se están comiendo Las cosas Mira Ahí hay ya dos What the fuck No sé si vamos a poder ¿Eh gente? No es por ser dramático Pero no sé si vamos a poder Vale Faltan Get out Motherfucker Vale De esas tengo dos de sobra Faltan Rojita Rojita Verde 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 Y grises ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que he visto ahí? Esto es algo correr Vale No Se la están comiendo Vale Esa Verde Grises No hay grises Por ningún lado Vamos a perder Estoy subiendo Pero Mira el Munchlax Ese como corre El ratón No sé si llego No sé si llego Ay mamá No este no es Este Ay la mamá Ay la mamá Dale Altario Nivel 6 No Debi Quédate Vigilando Si no Se las comen Debi Estoy flipando Lo mismo Tío Nivel 6 Joder No No sé No sé Esto sí que no me lo esperaba O sea Esta shit Sí que no me lo esperaba Tío Mira Me está diciendo en serio Que hay 6 niveles O más O más Bro Estoy en shock Si estoy en completo shock Ahora mismo ¿Cómo vamos a llevar Todas esas vallas? Nos quedamos aquí Completamente ¿Eh? Harold Nos quedamos aquí Tío No veo un multiverso En el que sea posible Ganar esto Te lo digo Yo voy a soltar ahí 20 Roja Pero No sé si será suficiente ¡Una norla! No Que si se las come De 5 en 5 ¡Es gordo! Vamos Que viene por ahí Que viene por ahí Dile get out Dile get out En inglés Se da media vuelta Perdón Get out Vale Bien Rojas ya no hacen falta Azules sí Y las grises Tío Siempre las grises Macho Siempre las grises Tío Allí están Las estoy viendo Allí al fondo Voy a pillarlas Todas las que pueda Es que siempre las grises Quedan 30 segundos Es que Esto está muy difícil Parecía que no Pero se ha puesto Muy chungu Voy para allá Ahuyentarlos Todo lo que podáis Yo ya voy Estoy llegando Estoy llegando No te creo Tío Que se ha comido Todas esas azules Las azules Tío Yo no tengo más azules Hemos perdido Se han comido Las azules Yo no tenía más azules Oh perdió Nivel más alto Superado O sea que Igual seguía Vayanismo otra vez Bambú grande Teralito Todavía la recompensa Bueno Fíjate que aquí Ya si están dando más mochi Entre 3 y 4 mochi Me va sirviendo más Vamos a ver Si se ha desbloqueado El modo difícil Y le damos Nada No pasa nada Debi No pasa nada Vamos a ver Si se ha desbloqueado El modo difícil Que yo supongo que sí Después de haber hecho 5 niveles A ver Claro Al final se han comido Justo la que no tenía Tío No Pues no se ha desbloqueado No se ha desbloqueado El difícil Tío Echamos otra A ver si lo conseguimos Desbloquear el difícil Es que es el único Que merece la pena El difícil Porque en el normal Aún Dan mejores recompensas Pero todavía Pero en el difícil Sí está guay No son ruedas Es CSN Es su pecho Y su cola Sí es de vento Javier Es el que hubo Un diamante brillante No pasa nada Venga Esta va a salir bien Es que alguien Poder para ganar la incursión Por favor El minijuego este No esperaba que tuviera Tantos niveles Estoy flipando Tío No pasa nada Vamos allá Lo podemos conseguir La última Para que tampoco El directo Se haga muy pesado Con esto Pero yo confío En que lo podemos conseguir De verdad Confío plenamente Hola Laura Grande Larres Este mapa No me gusta una cheat La verdad Se mete por donde yo Tremenda casualidad Vale Azules Venga ya estoy Vamos para allá Ya estoy yo Tengo todo No los verdes Los verdes No he pillado Ni uno verde ¿Dónde están los verdes? Ay la mama Vale ya la habéis pillado Los verdes Pues venga ahí Sí El poder De la amistad Sí Estoy haciendo lo mejor Que puedo Chicos Pero el nivel 5 Está más duro Que un garbanzo Así que Veremos a ver Pero este mapa No me gusta Tío Este mapa Con los árboles A ver 11 de los esos Vale 12 de los verdes De estos Solo 9 8 de estos Vale Falta uno 9 10 11 Ahí Ya está A los verdes ¿Por qué cuesta tanto Encontrar a los verdes? ¿Alguien sabe Respuesta a ese enigma? Es que yo no lo sé De verdad Los verdes han desaparecido Vale Ya no puedo llevar más Ala Venga Grande Muy bien Buena Eduardo Bienvenido de nuevo Venga Nivel 3 Venga chicos Vamos 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 Esta la hacemos Si hemos podido antes Podemos ahora también Podemos Esto antes lo hemos hecho Con los ojos cerrados Y aquí hay un montón En esta zona Que no hay árboles Así que Venga va Tracata Bien Todavía hay bolsa Todavía hay bolsa Todavía hay bolsa Chicos Tranquilos Todavía hay bolsa Vaya Ya no puedo llevar más Vaya Se acabó la bolsa Vamos a saltar ¿Dónde está? Ahí Que también Los FPS No ayudan demasiado También te digo Queda uno rojo Ahora Ay Dios Vale Ahora la cuarta La cuarta Ya si era difícil No Ursuline no evoluciona La ursaluna Del DLC Es imposible Eso no se puede hacer Un debate Fola Que debate Vamos 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 Si conseguimos esta Me voy a sentir Muy orgulloso De verdad O sea va a ser Está 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 apoyando Está apoyando A nuestro compañero Joder tío Se me ha ido el nombre Nada No me sale Nada Ya está Nunca lo podré decir Vamos 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 Ya Queda una verde Y bueno Venga va 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 Una verde Una verde Ya está Se acabó ¿Por qué no puedes entrar? Eduardo ¿Has vinculado ya tu cuenta De Discord y YouTube? Pedir ayuda en Discord No vengáis al directo Pedir ayuda en Discord Que no os puedo ayudar Ay La mama De la mama Bernabé Dice Gracias por la membresía ¿Dónde consigo el cordón unión? El cordón unión No existe En este juego Que yo sepa No lo han añadido Eso es leyenda de Arceus Si lo quiere evolucionar así Pásalo a leyenda Le da el cordón Y luego lo devuelve No hay cordón unión aquí Tienes que intercambiarlo El cable unión Dice ¿No? No Eso Eso aquí no existe Vale Ah Se ha hecho Bernabé Shiny Member Deluxe Que por cierto No lo había visto El rango más grande De Shiny Member Enhorabuena por tu membresía Los Shiny Member Deluxe Son los más 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 Shiny Member De todos los Shiny Member Que se puede ser O sea De todos los Shiny Member Que se puede ser Son los más Hola Yuz Vale Tengo solo 6 De los rojos Y el tiempo se acaba Y hay muchos Pokken Pomekos Ya ahí Está ya muy difícil A ver Ahí van estos Ahí van estos Quedan 5 rojos Stop You shall not pass Vale Este por aquí Este por aquí Se lo están comiendo Tío Se lo están comiendo Se lo están comiendo No hay nadie Defendiendo ahí Es que hay un Griden Que se lo está comiendo Todo Tío Menos mal Joder Mira En la próxima Me quedo yo Defendiendo ¿Vale? Defiendo yo Venga chicos Casi perdemos Nivel 6 Nivel 6 Antes no hemos llegado aquí Yo defiendo Voy a pillar solo un poco Porque ahora todavía no habéis puesto ninguna No soltéis vallas todavía Para que no haya que defender Todavía no soltéis vallas Primero llenar la bolsa Y cuando la bolsa ya esté llena Soltáis las vallas Porque si las ponéis ahora Se las van a comer La ardilla esa Joder No hay nueces en el campo No hay nueces en el campo Que tienen que venir a comerse las vallas Vale Ya no puedo llevar más vallas Así que voy allí Las suelto Y ya me quedo defendiendo ¿Os parece? Venga Ya está Yo me quedo aquí defendiendo ¿Dónde hay un snorlax? Que ha salido atención ¿Dónde está? Y el gordo Ha salido una alerta de gordo Míralo Míralo You shall not pass Vale Este también Vale Ese ahí fuera No Hay otro Hay un grident Un grident Un grident La madre que lo La madre que lo No Vale Siguiente Siguiente Munchlax Never Vale Ahí viene otro Ahí viene otro gordito Mini gordo No Echa ese Echa ese No Oh my goodness Faltan verdes Faltan verdes ¿Dónde está el gordo? No veo el gordo Vale ya lo veo Voy a echar primero este Venga chicos Se puede No Vamos vamos Chicos lo he ahuyentado Absolutamente a todos Ya depende de que traigáis Las motherfucking verdes Y las motherfucking grises Es que es grande Es que es difícil Porque se empiezan a acumular Los señores gorditos ¿Eh? ¿Qué arres? Si tienen rabia Gameral Ya vamos Lo que le faltaba Al minijuego Que encima Están infectadas Las vallas de mierda No lo hemos pasado Chavales Ole Ole Y aquí ya sé Que te dan Buenas mochis Empiezan a dar Ya buenos mochis Cuando has completado Tela terrible Anda O sea que aquí Te dan también Y vaya lagro Vaya lagro Que me han dado Pues oye No está nada mal Cuando ya va ganando Dificultad Se pone más interesante ¿Eh chicos? Cuando gana dificultad Se pone más chulo Vale Por ahora Vamos a dejar el minijuego Para que no sea Muy repetitivo De estar todo el rato Haciendo lo mismo Y vamos a avanzar Un poquito la historia ¿Vale? Vamos a ir Pero está muy guay Y a lo mejor Luego si apetece Podemos hacer el modo difícil Si nos atrevemos Que yo no sé Como va a poder Si decían por ahí Que era 12 niveles Sí Tira de aquí No sé yo Si vamos a poder Con el modo difícil Pluma férica Este es un nuevo objeto Que potencia Los ataques De tipo hada Un 10% Creo O un 15% No lo sé Pero bueno Es el equivalente De los objetos Que aumentan La potencia De los ataques Vale Mola Me sirve Claro que sí El atario Vale Ahora que hay que hacer Voy para allá Uh El hoggerpon Míralo Míralo Sí Debo Si se puede En principio No es un niño Es un pomeco Y ese quién era Mi tío Juan Alberto Correcto Míralo Sí Sí Voy a ir yo Solo Correcto Afirmativo Oh oh Ay la mamá Ay la mamá Ve la tu maca Eh Ay la mamá Ay la mamá Pues nada Chicos Cosas que pasan A veces se te cae la cabeza Máscara turquesa Ok Vale Creo que no era humano Oh shit Era el ogro De los carteles Correcto Solo crees que no era humano Sí Altario No sé qué era Pero sé que no era humano Le he visto un poco De cara de culo Y se vuelve al festival Claro Se puede sentir muy mal Efectivamente Ok Entendido Bueno Ahora qué Habla con Cass Para volver al albergue Venga nice Los que os lo habéis pasado Me podéis decir de historia Cuánto me queda O sea Cómo es de larga Solo de historia O sea Lo que es la historia El doble O sea Queda bastante de historia ¿No? Vale Sal a la calle Salimos a la calle Hombre Llevamos tres horas Pero no sé cuánto De historia llevamos Alá Un cuarto de historia Un cuarto de historia Vale Entendido Grande David Abrazos Abrazos ¿Cómo evoluciona Fibas? Con una escama bella E intercambiándolo Ah Ve a casa de Corín ¡Ejo! ¡Ah! ¡Salud! Venga va Vamos para allá A ver qué me hacen hacer ahora Enseñale al abuelo Lo que tú ya sabes No puede ser una familia Más perturbadora Gracias Alex Vamos a por el cartel Que falta Ve tú solo Y no molesté Uy Ese visto Empezaba por C La palabra Iba a decir otra cosa ¿Por qué lo tratas así A tu hermano? Se parece a un amigo mío Lo que has oído Pero de qué va este renacuajo En fin La hipotenusa Vamos a enseñarle Toda la máscara Me voy a sacar No hay nada en la mano Mira Es aire Llama Enseñándole Poder pasado Es verdad Debi Tú te llevarías bien Con Kaz Venga Alan No es la máscara turquesa Es la máscara invisible A ver Cuéntame la realidad Qué pasa A ver Qué pasó Ojo Que da un giro la historia Ojo Vamos allá Vamos allá A ver qué ha pasado Escucha la historia del abuelo Vamos allá Quiero escucharla toda Cuéntamela Por favor Señor Es un poco larga Es guardar partida Venga va De una Que me la cuentes Cuéntamela Señor Venga Let's go ¿Estáis listos? Vamos a escuchar la historia Venga Ok No se la contaré a nadie Te lo prometo De verdad Que vamos Que me caiga un rayo Ahora mismo Va a ser nuestro secreto Señor Que no conozco de nada Hace mucho tiempo No vale Vamos a hacerlo con otra voz Hace mucho tiempo Vagaron hasta Noroteo Dos viajeros de tierra lejana Un hombre y un ogro Está ahí Todo bien Vale No pasa nada Lo recibieron con recelo Porque tenían un aspecto raro Qué raro Ese hombre habrá salido ya en los juegos Vale Se fueron a vivir a una cueva Me sirve Un aldeano se ha piado El fabricante de máscaras Ok Vale Vale Me sirve Engarzadas con gemas Que el hombre trajo De otra tierra Tera cristales ¿No? Seguro Vuelta a la aldeana En paña armonía O sea O sea Luego el pon Tiene otra máscara Distinta No era esa Encima se hicieron famosos Con las máscaras Muy bien Vale O sea El trío de pokemones Son malos Entraron en el hogar En el hogar En el hogar de los viajeros Quisieron robar La máscara Y el hombre Que estaba allí Se enfrentó a ello Que será el de la máscara ¿No? Salvó Una de la máscara El ogro Regresó a la cueva ¿Y el cadáver? No hay cadáver Fue a la aldea Les pegó A los bandidos Ok Y los aldeanos Se asustaron Porque el ogro Estaba pegándole A los bandidos Típica historia Típica historia Francisco Pon el directo En 720p Mi we Por eso se te ve Mala calidad Tienes que darle Al directo A subirle la calidad Y encima Los bautizaron Con los compatrones Y le dieron Una sepultura O sea Encima Le hicieron Escultura A los ladrones Eso No te puedo creer Tío Está mejor Que el chisme De mi abuela Estoy flipando O sea Es que es un shock Yo estoy en shock Ahora mismo O sea Tú piensas Que era todo Lo contrario De lo que pensaba La gente O sea Imagínate Que le hace Una escultura A alguien Y luego Al malo Y la ha estado Rezando Ahí Por favor Diosito Y son Y son Los malos No le pueden Decir Que era mentira Le explota La cabeza Le explota La cabeza A los que se os Ve mal El directo Tenéis que Aumentar La calidad Manualmente Ponerlo En 720 Es que Yo veo La calidad Bien Me sale 60 fps Y todo Bien O sea Alguien Ve bien El directo Porque con que Una sola persona Le salga bien El directo Quiere decir Que el problema Es de los que Lo ven mal Que no lo tienen Bien configurado ¿Vale? ¿Ves? Debi lo ve bien Así que Tenéis que configurarlo bien Porque los directos Consumen más datos Que un vídeo normal O más wifi Y entonces Necesitáis ponerlo Bien ¿Vale? O sea Tenéis que configurarlo Es normal Que los directos Os salgan Mal Por predefinido ¿Ok? Vale Y otra pregunta ¿A quién os está gustando El directo? ¿Cuánto lleváis Desde hace ya Un ratazo Y estáis disfrutando Este pedazo De historia Este pedazo De directo Aquí por los noroteos A mí me está encantando Os lo digo de verdad A mí Yo lo estoy disfrutando Muchísimo El directo Aquí con vosotros Jugando Es que Muy a gusto Lo voy a dar Cuatro cajas Antes Grande Vamos ahí Hombre Un poco de ánimo Que está siendo Un directazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estás cantando! ¡Oh Dios mío! Venga chicos Vamos a seguir Todavía más Vamos a seguir más Porque Yo estoy en el vicio Cuando estoy en el vicio Estoy en mi salsa No puedo parar No puedo parar Chicos De verdad Es que no puedo parar Es que no he ni siquiera Mirado cuántos estamos No sé cuántas personas Ahora mismo estamos En directo Lo voy a mirar 200 personitas Así de chill 200 personas Viendo a los pomecos Ya está Es que ya está Así ahí Ya está Y se acabó Y porque las cosas son así Y punto Vamos hombre La gema de la frente Estaba un poco Desportillada Quizás sea capaz De arreglarla Arreglame la Rey Arreglame la Y se la subo Al Loverpond Y de paso Lo meto en una bola Y me lo llevo de amigo Que no secuestro Que no es lo mismo Solo le voy a pedir Amablemente Que se introduzca En la Pokeball Y me obedezca No 200 Está muy bien 200 personas En un directo Está súper bien Está muy guay Es bastante O sea Está muy bien De verdad Vale ¿Cuándo será Que atrapa a Ogerpond? Yo creo que será Ya el final De todo ¿No? Hola Joel Vale Reúnete con Cass Ahora También me gustaría Hacer unas pocas Capturas ya Como hemos estado Un ratito De chill Me gustaría Que continuemos Un poco Capturando Pomecos Yo de Granada Miguel Vamos a capturar Alguna cosilla Nueva A ver ¿Qué nos falta? Bells Pro Al final Lo hemos atrapado Sí, ¿no? Sí El Whipping Bell Creo que es el que no tengo ¿Ese cuál es? Aplin Ah, mira Pero ese No sé si saldrá Shiny A lo mejor Sí, igual que los Los teras del mapa normal ¿Qué pasa? No, no he hablado todavía Con la chica del Growlite No creo que lo hagan directo Porque como grabaré vídeo Seguro lo grabo mejor Aparte, ¿vale? Avisadme cuál es la chica Para que no hable con ella Picadura Gran MT O sea, al contrario Avisadme Sí, me he chocado Lo admito Me he chocado Estando a 4 metros Me he chocado Claro Sí Claro que sí Es CSN Lo del Círculo Unión Es que nos va a tomar Bastante tiempo No sé si hacerlo ya La verdad No sé si hacerlo ya O esperar Podríamos hacerlo Lo que pasa es que Ahí vamos a tener ya Un ratito de Shiny Hunt Intenso Mira, este lo vamos a hacer Quien quiera Que este no lo tengo El Volbit ¿Creéis? ¿Alguien no lo tiene? ¿Alguien lo necesita? La chica tiene un Growlite de Jesús Que se parece a Damas ¡Ah! La de la foto ¡Wow! Pues no quiero hablar con ella Que quiero grabarlo No, todavía no, Eduardo Sí, dale Son 4 estrellas Es fácil, chicos Le sopláis un poquito Y ya se ha morido No hay problema Si queréis, ¿eh? O si no lo hago yo solo Es que el Volbit No sé dónde aparece Entonces Prefiero Cuando veo una incursión De alguno que me falta Pues la hago directamente ¿El Illumius Sale en los dos juegos? No sé si sale en los dos Como no tengo claro Cuáles son los exclusivos Del todo Ambipon Ambipon era exclusivo Pero Ambipon ya lo tengo Y no sé si era de mi juego O no Creo que Ambipon Era del Púrpura Ah, pues se ha llenado Muy bien Dale, dale Que va con su Altaria Es mi Altaria, ¿no? Altario Vale, si está cerca del hotel Alex, la ignoro O sea, cuando la vea Giro la cabeza Como cuando no quieres Saludar a alguien Mira el móvil Mira, eso no falla Abro el Rotom móvil Y sigo para adelante Ese Growlite Tiene Shiny Lock ¿Vale? No va a salir Shiny nunca Pero si le haces un huevito Pues sí, te puede salir en Shiny También tiene Shiny Lock El Milotic Que no sé cuándo aparece Creo que por la noche No lo sé Y el Aria 2 Esos tienen Shiny Lock Y hay un Munchlax Que siempre sale Shiny Pero no sé dónde está ¿Estás contra el Milotic? Pues ese no puede salir Shiny Jamais Este se va a morir rápido Volviz El Pokémon que más odio Junto con Illumius Es que No hay Pokémon que odie más Que Volviz De verdad, eh Desde siempre De toda la vida Es que son muy feos Es que son diseños Horribles O sea Yo no lo habría puesto No lo habría incluido De verdad Es que me parecen muy feos Nunca he conocido a nadie Que le guste Volviz o Illumius Y creo que es que Deberían de ya no meterlo Voy a tener que hacerle Shiny Hunter a esa cosa Y no quiero Hola, Valeria No me hace ninguna ilusión De verdad Conseguirlo en Shiny Honestamente Más rico sería Pegarme un tiro en el pecho Es que No quiero Ni siquiera sé cómo es su Shiny Creo que es más amarillo No lo sé Es que me da igual Es que me da igual Volpix a Lola es precioso Giro Pero creo que solo se va a poder conseguir Por método Masuda Porque Creo que ni en el segundo DLC Se puede atrapar Creo No estoy seguro Pero creo que no Bueno, igual Ninetales No lo sé Grande, Eduardo Sí, Munchlack Shiny Sale en el juego Y está siempre Shiny Siempre Shiny Sí Quiero un Milotic Javier Yo no sé dónde está Sé que está Pero no sé dónde Ay, espera Que no sé si me he dejado La caja mala Que no quiero Que se me empiece A llenar la caja Que no tiene Que llenarse De Pokémon Qué bonito Se ve el borde Muy bien Tonterías Que son tonterías Pero me gustan Así que bien hecho Game Freak Ya que metéis tonterías Que al menos me gusten Vale, sí Están todos llenándose aquí Ok Hombre, sí Me lo quieres dar Pero Es que Cuando hay en directo Se llena El de este de intercambio Entonces Prefiero que me lo digas Por Discord Porque aquí es difícil Groobin lo tengo No lo tengo Habrá que hacerle también El Shiny El buen Shiny Vamos a darle con Bomba Caramelo Eh, Miwe Saludos Un placer tenerte aquí Miwe ¿Qué tal todo? La vida, tío Un abrazo, crack A ver, mira Iumus Aprende Ráfaga Que es un movimiento Muy bueno Pero me da tanto asco Que no lo quiero usar, tío Ya lo tienes Miwe ¿Y cuándo es? Me falta mucho a mí Para capturarlo Al Overpong Es que lo quiero Eh, las Mega Folas son más chulas Pero la verdad Que el Dinamax Como mecánica Estaba bien Prefiero las Mega Buenas, Marcos Que las Mega Son solo de algunos Pokés Pero el Dinamax Era para todo ¿Has hecho un Speedrun? Venga, grande Te iba a dar tiempo De todas maneras Pero bueno De miwe Tú como veas Dale ansia Te dale ansia Si tienen más de una semana Para el torneo El torneo es la semana que viene A partir del viernes O sea Tiempo es lo que más tienes Muchísimo Sí, sí No pasa nada Te entiendo Te entiendo Espero que no os preocupéis O sea, jugad tranquilos Muchachos Que no pasa nada Que vais a tener Mucho tiempo Para entrenar el equipo Ok Ok En este directo Te pasa del juego No lo sé No sé Me voy a viciar mucho Pero no sé qué tanto ¿Sabes? O sea Si el directo Si el juego dura 6 horas No sé si llegaré A lo mejor No sé ¿Es Shiny? ¿Es Shiny? ¿Es Shiny o no es Shiny? Es que no sé Cómo es el color del Shiny No, no es Shiny Cómo es el color del Shiny Del grouping Lo conseguí en el Pokémon Ultrasol Y ya ni me acuerdo Tío Y hace mucho tiempo Hace muchísimo Ah, mira El Swallum Lo puedo capturar Y lo dejo ya capturado Grande, Eduardo Esta mañana Estaba grabando una cosilla Y me salió un Tropius Shiny Así por la cara ¿Sabes? Por la soberana ¿Lo mataré de un Pulso Dragón? No se va a morir Venga, me la juego No se va a morir Lo va a aguantar Porque es defensivo ese Pokémon Lo va a aguantar ¿Ves? A ver Le tiramos una Ultra Bueno Si no es Shiny Me da igual Lo del emblema Altario La verdad Los Shiny Si quiero que me salgan Con el emblem Con todos los emblemas Que se pueda De todos modos Cuando se acabe el directo Estad atentos en Discord Porque por ahí Seguiré jugando Y intercambiando Haciendo cosas Si queréis seguir con las vainas Por ahí estaré ¿Qué más? Ah, mira Pues si está el Leabanilla ahí Pues lo capturamos, ¿no? Si es que está ahí ya No me fastidies En Discord Dándole a conexiones Le da conexiones Vinculas tu cuenta Y ya está Venom Es muy fácil O sea Es muy sencillo Hombre Prefiero Prefiero Leyendas En bastantes cosas Me al nivel 72 Yo creo que ese No se muere tampoco Con Pulso Dragón Cuidado, ¿eh? Tanta espada Me gusta mucho Leaban Y quiero usarlo A lo mejor me lo llevo Al torneo, ¿eh? Veo No sé las estadísticas De ese Pokémon No tengo ni idea Pero igual Le echo un ojillo Me imagino que será Un cañón de cristal Porque otra cosa No tiene pinta Le echaré un ojillo E igual me lo llevo Así de jajas ¿Tú también, Altario? Que tenía muchas ganas De usarlo, tío Ese Pokémon Llevaba sin aparecer Desde blanco y negro En el sol y luna Y eso sí Pero salía como algo secundario No era un Pokémon Que tuviera ninguna relevancia Y el de Switch No salió en ninguno Tenía muchas ganas De verlo, la verdad Venga, ahí subiendo niveles Y el patico Que evoluciona, ¿verdad? Ahora evoluciona el patico Politoad No voy a decir nada, ¿eh? No voy a decir nada Porque además Sabes que es mi güey Que todo está dicho El patico evolucionando Qué bonito es, tío Tengo una gana De tenerlo en Shiny Me suena que es más claro Pero no estoy seguro O sea, me suena que el Shiny es claro El pato se vuelve más claro No sé Vale, tiene Clorofila, ¿no? Vale Con eso ya me lo ha dicho todo El Atario Saludos, Miguel Un abrazo, crack Vale Qué falta por evolucionar Que no tenga, tío El Ekan's Arbok Tenía un Arbok Yo no sé Porque no me lo he pasado La verdad Por la face ¿Por qué no me he pasado el Arbok? No da igual Bueno, no, no da igual Me lo voy a pasar Y... ¿Cuánto es cuál puedo evolucionar? Este, el Timbur Vale Pero habéis visto que la Pokédex Es anecdótica O sea, si te pones La completa En dos segundos Este juego Si vas solo a completar la Pokédex Te dura una tarde Ahora Si te gusta el Shiny Hand Y te gusta Entrenar Pokémon competitivo Y todo Te da mucho juego La verdad que es Para lo que yo lo voy a usar Vale Le meto Bomba Y lo mataré de un Bomba Me la juego Da muchísimo juego A mí lo que más vicio me va a dar Va a ser todo el tema del Shiny Hand Que le voy a hacer Shiny Hand a todos Incluso a los que ya tengo Me da igual Los voy a volver a hacer Para hacer diferentes competitivos Veré a ver Qué mecánicas tiene Que todavía no haya descubierto Qué coleccionables Y todo Es que tiene que tener muchas cosas El DLC Que claro Como acaba de salir hoy Todavía no se saben Quiero descubrirlo todo Hasta que me aprenda El noroteo este Es que Veloc Ball No tengo tanta Fola No la suelo tirar Porque como son mascarillas Y estoy ahorrando Que me quiero comprar un coche No, pero Si Intento gastar el menor dinero Porque luego me compro objetos competitivos Y son muy caros Vale El hombre Lo tengo Es que sale Ah, sí, sí Lo tengo Es que sale como un icono raro Exacto, Altario Es que eso es lo que voy a hacer, tío Desentrañar todas las mecánicas Eso es exactamente Lo que voy a hacer Ah, ¿te gusta Overpon? Tantísimo, tío Tantísimo Te gusta Overpon Está bien, Overpon Está chido A ver qué más hay por aquí Estamos rodeando la montaña O sea, la montaña está ahí Aquí arriba Hay algo Por ahí ¿Se puede subir por ahí? Yo creo que no, eh No, no se puede No se puede Esas montañas ya simbolizan Dent El fin del espacio Y el tiempo Ah, mira El Mienfo, tío El El 100 pao ese También veremos, eh Que es de los Pokémon De tipo lucha Que más castañas pega Bueno, no sé si pegarle Nada, no Lo meto A este sí le puedo dar Una Veloz Ball David, eres uno más No digas esas cosas Hombre Que más da la edad En Discord Todos somos amigos No importa la edad El género Ni la procedencia Sí, es que en el Arceus Fue una cosa Muy bestia, tío O sea, no reventamos mal Shiny Hunt en el Arceus Porque no se podía Y yo tenía un Chimpau Shiny, creo Vamos a ver Dónde está Darkrai mola mucho A mí mi singular favorito Bueno, legendario favorito Es El Azelf Pero porque me gusta El azul es mi favorito El Pokémon en sí Se me hace muy bonito Y nada más que por eso ya Me encanta el Azelf Pero en general Es que todos los legendarios Están muy chulos O sea, los diseños De los Pokémon legendarios Salvo alguna excepción Son todos muy guays Es que, tío No me jodas A veces tienen colores Que me parece que son shiny Verás para hacerle Shiny Hunt a ese, tío Me voy a rayar Con cada uno que vea Cada uno que vea Voy a decir shiny ¿Qué es eso? Chargabug, ¿no? Y Chargabug Ojo Que para doble Es muy bueno de support, eh Con mineral evolutivo No lo tumba Y le aumenta El ataque especial Con su habilidad Al compañero Creo que era El ataque especial Tiene chispa Que siempre está paralizando Aprende también La cosa esta Que baja la velocidad Está muy bueno No, todavía no tengo el huevo Y eso tampoco lo quiero hacer Porque lo quiero grabar No lo quiero hacer en directo Lo del huevo Vale, por aquí ya no hay Mucha cosa, ¿no? Hombre, el magneto Está muy bien No, pero este Está a la altura, eh El El Chargabug Es muy bueno Me gustó que lo hicieran así Que se puede usar perfectamente Sin necesidad de evolucionarlo ¿Sabes? Colmillo de Munchellax Me suena que era por aquí Donde salía el Munchellax Shiny Pero no lo sé La verdad es que no lo sé Vi un vídeo Pero no tengo ni idea Mira, un MIG Tiena Pero no, ya lo tengo Lo hemos conseguido antes A ver cómo va la Pokédex Tío, justo cuando abro la Pokédex ¿En serio? De profesión, petardo Bueno, tío Venga, no empecemos así Por favor Aprende bostezo Pues ojito puede estar bien, eh Con bostezo puede estar bien Hola, venga, va Más Más Más, por favor Más Ese Munchellax Hay que capturarlo Espérate Que me falta Eh, le pego Un poquito No creo que lo mate Ese resiste bien Y también La madre que lo parió Ok 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 Eh, Ultra Ball Eh, no, por favor No, por favor No, por favor Vale Ok, todavía no lo puedo usar Que no me pegue Que se ha subido el ataque al máximo Ay, Dios mío Ay, la mamá Verás Azote Buah, adiós Adiós a la existencia Se me murió la manzana Eh, no tengo ninguno fantasma Así que Voy a tirarle otra Ultra Ya tengo un gorro Con orejas de Ibi Lo tengo por ahí Métete en la bola Pero por qué no se mete Si no tiene vida Como me meto una última baza O una azote De verdad Verás Venga, por favor Uno Dos Tres Ay, la mamá Bien ¿Sí, Eternato? Venga, va, va, va Uf He sudado, amigo Quiero ver cómo llevo Ah, otra vez tú, Antonio Qué pesado, tío De verdad Más pesado Más pesado que pesadini Más pesado que pesadini Tío A ver Eh No sé cuántos son En total Doscientos, ¿no? Sí Me faltan unos pocos Es fácil 150 150 pokés Ah, bueno Fácil, ¿no? ¡Ah! ¡Sansdryu! Tío Lo echaba de menos Lo echaba muchísimo De menos A Sansdryu Qué ganas tenía Dios mío Le haré Shiny Hunt En su momento Le haré Un muy buen Shiny Hunt Te lo voy a ver Oye, pues creo que Vamos a hacer Dos directos Eh Yo pensaba que en uno Lo terminábamos Pero es que Yo creo que no, eh Igual hacemos Dos directos Porque aquí hay Hay cosita Aquí hay cosita ¡Ay! Evoluciona la mosca Vale, uno menos Es lo que entra Por lo que salen Ya está Otro menos Vale Cambiamos Eh Su luna evoluciona Por nivel, ¿verdad? Su luna evoluciona Por nivel Si no recuerdo mal Venga Fola Grande A ver No es paz Ya me lo he pasado Del home A ver A ver A ver Qué más cositas Hay Sandrio Vamos a ver Cuál es El de esa incursión A ver A ver Ah, mira Hay un Otro Vamos a capturarlo A este, ¿no? Ok, pero Le voy a tirar una Veloz Ball Porque yo creo que A ese sí lo mató Un golpe Ha cambiado O sea, no sé Por tan como El legendar Theul O Snow Pass ¿En serio? A ver Se escapa Buen ojito, ¿eh? Que este Nos revienta Ojito con el Yambo Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado Uno Dos Tres Ya está My friend Vale Bien Es que vamos Súper bien Ya los tenemos Casi todos Si es que no queda No queda nada Ay, el Bulabi Ay, la mama Ay, la mama Ese Pokémon Está muy fuerte Te lo digo La evolución La evolución De ese señor Es Chaini No me he fijado No es Chaini, ¿no? Que he escuchado el brillo Y no sé si era De mi Raichu O del Bulabi Me he rayado Digo, a ver si he pillado Un Bulabi Chaini No me he dado cuenta Nada, no creo que sea Chaini Me suena que es el normal Vale Fragmento de Nose Pass Ok Los entrenadores Los entrenadores Los ignoro Ya lo haré No sé ni para qué sirven Ya lo descubriremos Igual te dan algo, ¿no? Alguna recompensa O yo qué sé Ya veremos En esta cueva No hay nada Las cuevas La verdad que hacen Son horregles Un agujero así Tan soso Ya podrían haber hecho Algo más así Que yo quise Que se meta por un lado Salga por otro Cosas así un poco más Con un poco más De chicha ¿No? Ahí le he chocado Que las cuevas Están rancias Entras Te das media vuelta Y te vas Es que no hay nada Te ponen un objeto En el medio A veces Y se acabó Ay, Dios mío Pero qué me he chocado Ahora Ratones Bien Está bien Está bien que haya Más sitios también Para hacer Chene y Handa Pokémon De que ya estaban En el juego base Por si costaba Que salieran Ahora a lo mejor No cuestan tanto Es que mira Esa cueva De hermano Gligar Gligar Las cuevas Son entrar y salir Altario O entrar Insultar al Diseñador Y salir A ver Entra y dice Puto El que programa Y sale Vale Gligar 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 Me muero Gligar Es mucho Gligar Todavía no Pablo Si han metido A Hirachi Correcto Vamos a hacer Dos directos Porque es que Tengo que grabar Vídeo Y no me va a dar Tiempo O sea Creo que pararemos En cuanto sean Las cuatro horas Pararemos Que es dentro De veinte minutos Y ya seguiremos Mañana Si eso Es que son ya Las seis y media Y todavía no he grabado Ni un solo vídeo Para el canal Y hay un montón De cosas Que contar Claro Hay un montón De vídeos Que tengo que hacer Y no lo he hecho Pero voy a jugar Hasta veinte minutos Más Para que sean Cuatro horas Justas Y lo dejamos Y capaz que mañana Hacemos otras Tres o cuatro horas Completando todo Haciendo círculo Unión Y demás ¿Sabes? No va a tener Cometa Draco Si lo metes Marcos Pierde los movimientos De evento Cuando lo metes Al juego Yo no metería Al Hirachi En el juego Si es de evento De eso Raro No sé Altario Supongo que por la tarde Tío Haré vídeos Y cuando termine Pero por la tarde De hora española Por ahí arriba ¿Se puede? Si o no Campos prístinos Ya como en el celda Ah mira pues Esto puede ser Un buen sitio Para hacerse Anijanta Al Puchena Si aparecen De cinco en cinco Puede ser buen lugar Chaimeko Ya lo tengo Spinarak Lo tengo Gilea Lo tengo Si es que ya No queda casi ninguno Por atrapar ¿Qué es eso? Un Munchlax Dormío Muy bien Compañero ¿Y eso? Otro fatena De eso Ok El Jammas Shiny Me da igual Porque es que Tengo ya Cuarenta En leyendas Me han salido Un montonazo Pero un montonazo De Jammas Entonces me da Un poquito Lo que viene siendo Igual la verdad Honestamente Ah le han cambiado La habilidad oculta Al Shiftry Ahora está rotísimo Tiene surca viento Lo han roto Tío Lo han roto Ahora Shiftry Va a ser viable Antes no lo era para nada Y ahora sí lo va a hacer Soto Sempiterno Menudo nombre Vale Aquí tiene que salir Alguno nuevo Hostia Mira Pero ¿Por qué está aquí La anguila? Ostras Pues como Como salga aquí Me la voy a farmear También en Shiny Si hay un spawn Común Me la farmeo En Shiny Que quiero otro Que rayos Porque había Un anguila ahí Mira mi Mikyu Ah mira Este me faltaba Este me faltaba Creo ¿No? Ah no lo tengo Me lo pasé Me lo pasé ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? Substituto Mira Haterin Spawne ahí Muy bueno Porque Haterin No spawnea En Paldea Que yo sepa Que yo sepa No tiene spawn O sea Si spawnea aquí Perfecto Un mejor sitio Para hacerle El Shiny Hunt Porque estaba Muy difícil Conseguirlo En el En el juego base Creo que Es el Pokémon Que tiene menos Spawn Tío Es un hombre Lo tengo Stuntler También estaba Chunguillo Porque compartía Con el Zangu Si no veas Para conseguirlo En Shiny Había que sufrir También O sea que Está bien Para hacerle aquí ¿Qué más? Pues ya está Si es que no hay A pena Bueno Le he pillado Lo que han hecho Es meter Muchos Pokémon Que tienen poco Spawn Y lo han metido Aquí como más Frecuente Mira Otro Jaterin Es que Aquí son frecuentes Son comunes Lo que te he dicho Brother A ver Estamos aquí Vamos a ir Al desfiladero Este Y vamos a gastar El tiempo que queda Viendo que más Podemos conseguir Llegar ya lo tengo Pero está chulo La verdad Es que los mapas No están nada mal Son un soplo De aire fresco A lo que ya Estábamos Acostumbradísimo O sea Me agrada Desfiladero Desfiladero Vale Aquí estamos A ver Cuáles Spawnian Aquí Reudaclet Riolu Ah Mira El amigo El amigo Ni me acordaba Ya de este Vale Que pillarlo Nivel 65 Lo voy a matar Vamos a tirarle Primero una bola Este pato Lo conseguiremos En shiny En naranja No es lo más bonito Del mundo Pero Lo conseguiremos Uh Va a evolucionar Va a evolucionar Va a evolucionar Ahí se viene Ahí se viene Ya está Se viene Oh Shit Si HMR Claro que si Probablemente La haga Todavía no tengo Alursaluna Ese Vale Puedo otro menos Easy Vale ¿Cuál queda Por evolucionar? Este En sand slash Ok ¿Qué es eso? Ah Que está ahí también Vale Un poco más Por aquí Ok El ducklet Me suena Me suena Que el shiny Era así Clarito Por fish ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Hidrobomba Vale Pues no parece Que haya nada Muy interesante Que hay Nintendo Direct Mañana Pues no No me había Enterado Tío Luego me informo Cuando acabe El directo Todavía vamos A estar 12 minutillos 12 minutos La verdad Que todo el tema De las cuevas Y eso No me gustaba Que lo han seguido Haciendo igual Lo podrían haber Mejorado en ese aspecto Que han tenido tiempo Y lo han hecho igual Pero bueno O sea Es que Las cuevas Estas que entran Y esto Que es casi Un copia y pega Mira Envidia Y ardiente Encontrado Parece Muy feo Tío Podrían haberla Hecho como En el celda Tío En el celda Mira como se Curraron Las cuevas El Breath No tenía cueva En el Tears Le metieron Cuevas Y lo hicieron Genial O sea Tío Las cuevas Están Increíbles Estas cuevas Dan un palo Tío A ver si mejoran Eso He visto Que en el siguiente DLC También hay cuevas Pero seguro Que son iguales La verdad A ver Poca cosa Ya Es que Me falta Que me falta Liyu Muse Que no sé En dónde sale Mira un Arbok Lo tengo En el equipo Pero es que No lo quiero atrapar Porque luego Tengo ya uno Por ahí Pues Mañana Seguramente Cuando abra Directo Ya tendré La poca edad Completa Seguramente Haremos Haremos todas Las demás Cosas Pero Poca edad Lo haré Es que Esto Y de todos modos Como vamos a atrapar A todos En shiny Vamos a hacer La shiny Dex Aquí Pues Verdaderamente Da igual El area 2S Lo tengo Que no me acuerdo Si lo he evolucionado Creo que sí Ok 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 Y ahí A ver puede pasar de ahí. Me encantan los muros invisibles, tío. Se pueden disimular con cualquier cosa, con una roca o algo, pero ¿no? ¿Te plantan todo el muraco ahí invisible? ¡Ay, Dios! Pues poca cosa ya, la verdad. En realidad ya nos hemos recorrido el mapa entero, salvo algún rinconcillo que nos haya faltado. Lo hemos recorrido. En lo que hemos llevado de juego lo hemos recorrido entero. O sea que realmente no es tan grande el mapa. O sea, el mapa no es muy grande. Tiene bastantes cosas nuevas que lo hacen entretenido. Pero realmente el mapa es pequeñito, de hecho. La montaña ocupa muchísimo y ahí hemos visto que es prácticamente solo este camino y la parte de arriba. Lo demás es todo roca. Por aquí hemos venido. Hemos pasado por este bosque. Hemos venido por aquí. Hemos estado por aquí. El mapa no es nada grande, sinceramente. Es muy pequeño. Pero bueno, está bien. Voy a aprovechar para curar con la rapera. La mayoría de vosotros ya me imagino que lo habéis pasado. Habréis ido a full ahí. Nada, pues lo vamos a dejar ya. Vamos a ver cómo se ha quedado la Pokédex. 174. Son 200, ¿verdad? Son 200. Me ha faltado el Jam Mega que se consigue en un momento. El Illumius. Arbok. Weeping Bell. El Poliwild. El Huthut. No voy a dropar el Huthut. Ah, pero es que sale por la noche. El Ipom. Que no sale en mi juego pero se hace un huevo. Vamos, Wine. Ah, pues este tampoco lo he encontrado pero me imagino que también sale por la noche, ¿no? El Graveler. La evolución es del Timbur. Ludicolo. Provopass. Sandslash. Gliscor. El Mienzao. Aquí las dos evoluciones de Duskull. El Mascargo. El Lituik. No sé dónde sale, ni idea. Clefa. Milotic. Y ya está. Lo completo en 5 minutos, literal. O sea, en 10 minutos lo completo. Súper fácil. Y la tarjeta de entrenador me imagino que no ha cambiado, ¿no? La tarjeta sigue igual. Medalla conseguida. Pero antes esto no era así. O sí. Antes esto bajaba así. Medalla... ¿Y por qué solo...? Ah, no, porque han añadido la Poké de denoroteo. Vale, ya la veo. 417 Chinese, ¿eh? La Virgen. Una cantidad de Chinese intensa esa. Conseguiremos todos los Chinese que existan. Todos, todos, todos. Todos, todos los Chinese posibles. Lo vamos a conseguir. Ya está, no hay nada más. Por ahora. Bueno, pues ya está. Creo que ha estado muy productivo el directo, ¿no? 4 horitas. Ahí persiguiendo Pokémoncillos. Buah, mañana. Chicos, mañana vamos a hacer Chinese hunt, ¿eh? Mañana cuando habrá directo vamos a hacer Chinese hunt. Vamos a seguir con la historia. La Poké ya, como te digo, estará terminada. Veremos lo que quede del juego. Porque no sé qué más tiene el DLC. Y haremos también el DLC de los globitos en modo difícil. A ver si lo completamos. Mañana creo que se van a venir cositas interesantes. Pero hoy ya sí lo dejamos. Hoy ya descansamos para que yo también pueda merendar y grabar vídeos y subir cositas al canal. Ahora cuando suba vídeos al canal le dais like, ¿vale? Le dais like. Ahí. Si queréis, si no le dais like, no pasa nada. ¡Hala, gente! Os mando un abrazote. Que tengáis muy buena tarde. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós!